que están conectados en el internet, amado Padre, en diferentes países, Señor Dios, en diferentes nacionalidades, amado Padre, oh Señor Dios, también aquí en nuestro país, en diferentes partes, Señor Dios, donde alcance Señor Jesucristo, oh amado Padre, bendícenos grandemente, Señor Dios, y bendice también la plenitud de Tu Palabra en esta hora, amado Padre, que sea manifiesto, amado Padre, y que no seamos, Señor, solamente personas que solamente vamos a escuchar o que admiremos a un hombre o que admiremos quizás el grupo, que admiremos quizás simplemente reunirnos a la iglesia y que no pase nada, que haya un resultado, amado Padre, en cada uno de nosotros, que haya un fruto, amado Padre, que haya una evidencia, Señor Jesucristo, y eso sea una realidad para nosotros, gracias, una vez más te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, el gran yo soy, aleluya, gloria a tu nombre, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, pueden tomar asiento, nuestra hermana María, nuestra hermana Lidia, tienen un cántico, pueden pasar. Gracias, Señor, muchísimas gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios en el mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia del año 58 del 21 de diciembre, párrafo 142 dice y eso es cierto amigos, las riquezas no se miden por dólares, las riquezas no se miden por los grandes nombres y la popularidad la riqueza es cuando el reino de Dios ha entrado en el corazón humano y cambió sus emociones y lo ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús y le da vida eterna, esa es la cosa más rica sobre la tierra, aleluya gloria a Dios aleluya, sabemos que esa iglesia como la de Pentecostés tenía todas las cosas en común aleluya, era un pueblo invencible puede tomar asiento hermanos aleluya bien pasados hermana Noelia noelia ¡Gracias! 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 Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Oh, la novia está marchando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, en ella está la plenitud del poder de Dios. Dios le dio una visión al profeta de la novia de Pentecostés, la novia de Pentecostés. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, aleluya, Dios prometió, esta gloria postrera sería mayor que la primera, aleluya, tomen asiento hermanos, nuestro hermano Patricio tiene una lectura, puede pasar Aleluya, aleluya, mientras 63, 25 de agosto Dice, ellos salieron, poderes milagros, dice, pero eso no estaba en sus corazones, ellos no vencieron, ellos simplemente salieron Y Jesús dijo, y ellos perecieron en el desierto y están eternamente muertos, cada uno de ellos están muertos, eso significa separación eterna Aleluya, dice, cada uno de ellos se pudieron en el desierto, párrafo 85 dice, pero allí habían dos hombres Llamado Josué y Caleb, aleluya Y cuando el reto, dice, y cuando el reto llegó, dice, los obstáculos eran tan grandes Tanto así que ellos se miraron como langostas al lado de ellos Josué gritó con Caleb y dijo, somos más que capaces de hacerlo Más que capaces, aleluya No dijeron mañana, no dijeron pasado, sino ahora ¿Por qué? Dice, Dios así lo dijo Y ellos fueron, ¿qué dice el profeta? Vencedores, vencedores Ellos vencieron, no fueron derrotados Ellos fueron lo que fueron privilegiados De entre toda la gran organización del pueblo Para meter a la verdadera novia elegida A la tierra prometida Josué y Caleb En el frente de batalla Allá como los grandes generales guiándoselos Hacia el río y cruzaron al otro lado del río Entraron a la tierra prometida ¿Por qué? ¿Por qué entraron a la tierra prometida? Amados hermanos Ellos creyeron la palabra Ellos creyeron la palabra en su plenitud En su totalidad Aleluya Gloria a Dios No importa lo que dijo el Señor Datán El Señor Coret Nada de eso Ellos trataron de decir Bueno, ese hombre está tratando De imponer algo por encima del resto ¿No? Aleluya Pero ellos dijeron Nosotros empezaremos Y seguiremos adelante Gloria sea tu nombre Alabado sea el Señor Dios Aleluya Somos el ejército de la séptima estrella Aleluya Que jamás será vencido Somos el ejército Somos el ejército de la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar El enemigo allá en el cielo Su mentira esparció La tercera parte de estrella Él pudo arrastrar Pero él fue vencido Por Miguel y sus estrellas Que la mentira del dragón Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Que el enemigo no ha podido arrastrar Por las siete edades El dragón y sus ángeles Con mentiras ha podido arrastrar Con mentiras ha luchado Y a mucho pueblo arrastrado Pero en este día Miguel tiene el gran ejército De la séptima estrella Que jamás será vencido Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Aleluya El enemigo allá en el cielo Su mentira se esparció La tercera parte de estrella Él pudo arrastrar Pero él fue vencido Aleluya Por Miguel y sus estrellas Que la mentira del dragón No le pudo, no le pudo arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar Somos ojos Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar Aleluya Somos el ejército De la séptima estrella El ejército de Miguel Que jamás será vencido Aleluya Por las siete edades El dragón y sus ángeles Con mentiras ha luchado Con mentiras ha luchado Y a mucho pueblo arrastrado Pero en este día Miguel tiene el gran ejército De la séptima estrella Que jamás será vencido Somos el ejército Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar Somos, somos, somos Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar La simiente real La simiente real de Abraham Poseyendo todas las puertas De nuestro enemigo Poseyendo Poseyendo todas las puertas De nuestro enemigo Jesucristo Las poseyó Él es el gran conquistador Jesucristo Las poseyó Él es el gran conquistador La simiente real de Abraham Todo enemigo Vencerá La simiente real de Abraham Todo enemigo Vencerá Con la palabra En su boca Un ejército invencible Ya es Con la palabra En su boca Un ejército invencible Ya es Si Cristo Es por su novia O bien Contra la novia Si Cristo Es por su novia O bien Contra la novia Somos más Que vencedores En el nombre De Jesús Somos más Que vencedores En el nombre De Jesús Somos Somos más Que vencedores En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya En el nombre De Jesús Aleluya Somos más Que vencedores Aleluya Por su palabra Somos más Que vencedores Aleluya Vamos a recibir La palabra Aleluya Con esta alabanza Nuestra hermana Hati Tocá trompeta En Sion Dad alarma En mi santo monte Aleluya Nuestra hermana Hati Nuestra hermana Noelia Recibimos La predicación De la palabra Con esta alabanza Nuestra hermana La Trompeta 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 Porque día de negras y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga su caballo amarillo. Trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra Pedro. Oh, 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 oh. El hombre es el cuerpo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Él es la pierna cortada sin manos, un reino inconmovible. Estás sentiendo con voz de arcángel Para vencer una vez más a la muerte Él es la piedra cortada sin mano Un reino inconmovil Más de la muerte ha descendido Con el libro de redención en su mano Él es el gran águila volando Su nombre es el verbo de Dios Más de la muerte ha descendido Con el libro de redención en su mano Él es el gran águila volando Su nombre es el verbo de Dios Estás sentiendo con voz de arcángel Para vencer una vez más a la muerte Él es la piedra cortada sin mano Un reino inconmovil Un reino inconmovil Un reino inconmovil Un reino inconmovil Un reino 통movil Un reino inconmovil Un reino inconmovil Un reino inconmovil que nos siga manteniendo en la atmósfera de la Palabra de Dios y creciendo en nosotros el entendimiento de la Palabra del Señor. Esa es nuestra gran necesidad y bueno, es un gran trabajo lograr liberarnos de todas las cosas que atan nuestro ser fuera de la realidad gloriosa para la cual Dios creó al ser humano. Y nos gozamos cada vez que nos reunimos así porque siempre Dios viene a escena trayendo realidades de su Palabra para nuestra liberación. Dicen que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas presentes y también a través de la transmisión con gran alegría y gratitud a Dios por darnos este tiempo. Queremos tomar la oportunidad para entrar en la Palabra de Dios con mucha expectativa. Vamos a tomar nuestras Biblias. Bueno, estamos un poco demorando en este tema de tomar el librito y cómelo y bueno, hay tanto en cada escritura. De eso se trata, de tomar la Palabra de Dios de una manera minuciosa, escarbar en cada verdad que ella contiene para beneficiar nuestras almas. Entonces, estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 2. El versículo 14. Dios hablando a esta edad de Pérgamo le dice sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner a tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas, de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dios juntando aquí estos personajes, ¿no? Balak y Balán. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, gracias por esta hora que nos permite estar con nuestros hermanos juntados alrededor de la fe. La necesidad de nuestra alma es tan grande. Tal vez, Señor, en un tiempo caminábamos sin el entendimiento de la necesidad de nuestra alma. Solamente con pequeños, Señor, como decía el profeta, charcos religiosos tratábamos de calmar esa sed santa y sagrada que nuestra alma tiene por tu verdad, por el pan del cielo, Señor. Pero te agradecemos que nos estás despertando, a que nuestra hambre y sed ahora, Señor, es por tu palabra. Y queremos trabajar de tal manera que, Señor, ninguno acepte otro tipo de recurso para saciar su sed que no sea tu palabra, Señor. Pues ella tiene recursos reales, poderosos y vivos, Señor, para poder bendecir en gran manera cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Dios Todopoderoso, la labor es grande. Y ayúdanos, Señor, a tener un gran anhelo en nuestro corazón de poder, Señor, ayudar en gran manera y colaborar contigo, Señor, como dijo Pablo, para esa gran obra de libertad para la cual has enviado tu palabra. De una libertad total, Señor, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor, con gran expectativa y confianza y alegría de poder participar en un tiempo así, Señor, siendo que sabemos cuánto poder tu palabra tiene para sanar, para libertar, para bendecir el alma y la necesidad que cada uno, Señor, tiene. No es la misma, pero tu palabra, Señor, es igual de capaz para ayudar a cada uno de tus hijos, Señor. Por lo tanto, con alegría, sabiendo que ninguno puede quedarse sin bendición, si así lo decide, vamos a tomar este tiempo, Señor, muy agradecidos por todo. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios lo bendiga. Entonces, estamos, bueno, ya en la parte 101, ¿no? De, hemos empezado a prestar atención a esta parte de toma el librito y cómelo. El ángel declaró al profeta que Juan tenía esa necesidad. Si es que, interesados en poder ser obedientes en ese decreto celestial, porque esa voz vino del cielo, esa voz no era de la tierra. Entonces, a tomar las verdades que los siete sellos revelaron y a examinarlas minuciosamente, bueno, de verdad nos valda tiempo en cada reunión, ¿no? Pero hay que sacar el máximo provecho de esto. Entonces, ahora, ¿por qué estas cosas empezaron a entrar en la iglesia? Y hoy día están en la iglesia, en el sistema religioso. Cuando Jesús la dejó, su iglesia la dejó libre de todos estos poderes. Pero cuando estos poderes empezaron a trabajar, entonces empezó a nutrirse la iglesia de recursos que no le convenía, de recursos que le iban a hacer daño. Ahora, usted debe anhelar poder estar en una condición donde se mire a sí mismo, si no, no puede sacar beneficio de la verdad de la palabra. Se mire a sí mismo y pueda entender cuán necesitado está de una realidad mejor de la que ya está. Por más que haya avanzado, siempre hay un nivel más alto que subir. Entonces, es nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro corazón de poder ayudar y trabajar con la palabra de Dios de tal manera que cada creyente ascienda a un nivel más alto del que ya está. Porque el tiempo está pasando y los requisitos son los mismos para rapto. Dios no varía en ello y somos conscientes que hay muchos desniveles en cuanto al avance, en el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, que cada uno crezcamos en el anhelo de que cada creyente, pues, anhele ascender. Porque nada puede venir a su vida si la persona no lo anhela, no lo desea. Cuando la soberbia viene, nos hace estar muy satisfechos y tranquilos y contentos y todavía orgullosos de las cosas que hemos logrado. Pero cuando usted camina en el mundo de la humildad, siempre estará entendiendo más vale que acelere porque el tiempo está pasando y los días no regresan, los días no vuelven. Entonces, ¿de qué se trata estas cosas? Queremos trabajar de tal manera que a usted, a cada hermano que hemos visto su esfuerzo, su gran sacrificio para poder participar en cada reunión, su respeto a la distancia para crear su atmósfera también, para participar en las reuniones y todo eso, creemos que hay gente digna de poder ser ayudados y vencidos por Dios y sabemos que la palabra tiene los recursos para ello y Dios desea hacerlo. Por lo tanto, queremos trabajar en esa sinceridad para poder ayudarnos de una manera personal a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirarnos frente a la palabra de Dios con sinceridad y bueno, vamos a ver cómo vemos estas cosas. Porque esto entró a la iglesia, no estaba en la iglesia, pero entró. Ahora, ¿qué cosas entraron aquí? ¿Qué trajo a la iglesia esta alianza de Balak y Balaam? Lo cual era nicolaísmo y Balaamismo. ¿Qué cosas fueron traídas a la iglesia? Vimos lo que era el nicolaísmo, vimos de qué se trataba. En cuanto a las cosas que pudo empezar a entrar en la iglesia, porque vimos que lo que entró en la iglesia fueron estas cosas que la Biblia declara, que el mensaje declara allá en esa edad de Éfeso, que específicamente, voy a leerles aquí. Es en... En la edad de Éfeso El párrafo 88 No se olvide de estas cosas que sacó fuera de escena este espíritu allá y bueno, nosotros nos encontramos en la condición más grave posible que ninguna edad se encontró en la condición que nosotros. Ahora, según nosotros, si nosotros le damos crédito a la Biblia, los que están en la pejor condición, en la más horrible, somos nosotros. Definitivamente, en su sentido, no le va a decir eso. Porque somos nosotros. Cuando Satanás empezó a llenar en Éfeso, llenó cosas, en Esmirre, en todo, hasta que llegó a la bodicea. A nosotros Dios nos llama en un tiempo, en una edad, donde ha hecho su obra lo máximo, Satanás. Y de ahí nos llama a salir de nosotros. Por eso, cuando la Biblia declara la condición en la que está el pueblo de Dios, dice, Apocalipsis 18, dice que la gente está en una condición tan terrible que es guarida de todo espíritu inmundo, ave sucia y aborrecible. Pero nos hemos acostumbrado a vivir tanto en esa condición que no nos parece raro. Nacimos ahí, hemos crecido ahí, nunca hemos tenido una realidad diferente. Entonces, no nos parece tan terrible la condición en la que hemos caído. Pero la peor de todas, la más aparatada de Dios, la más sucia, la más esclava, la edad más en prisión de todas, es esta. Somos nosotros. Pero nos llama a una realidad también sublime, ¿no? Por lo tanto, hay que prestar atención. ¿Cómo empezó? Mire los primeros detalles. No fue así de golpe, pero estos fueron los detalles que sacó fuera de escena. El párrafo 88 decía, lo que sacó fuera de escena este espíritu Nicolaita. Dice, el deseo ferviente, ¿de qué? De honrar a Dios. La pasión de conocer su palabra y el lloro de avanzar más en el espíritu. Sacó estas tres cosas, ¿no? Sacó del sentir, del deseo de la persona fuera de escena estas cosas que son invisibles al ojo humano. Pero se reflejan en la actitud de la persona. ¿Qué cambió? Su actitud. Usted ya no los encontraba, ¿no? Con un deseo ferviente de honrar a Dios. No, no. Y nosotros, y ese deseo pequeño de ferviente honrar a Dios que allá pues los golpeó. Aquí está grandísimo, hermano. Usted encuentra a la gente con muchos deseos, pero no encuentra con el deseo ferviente de honrar a Dios. No los encuentra. No hay. Si usted conoce la Biblia, todavía no hay. Si usted conoce la Biblia y mira a la gente. Si usted no conoce la Biblia y bueno, vemos un avance en la gente, estamos contentísimos. Pensamos que la gente ya llegó arriba. No, apenas está queriéndose levantar todavía de las cosas cerradas. ¿Ve? Porque nos damos cuenta que nos llamamos cristianos y nos esforzamos a veces para tanto compañerismo. Pero la ignorancia de la palabra de Dios en cuanto, escuche estas cosas. Porque muchos dicen, si conocemos la palabra de Dios, pero no la conocemos en cuanto a nosotros mismos. Por eso cuando usted escucha hablar a la gente, usted escucha hablar, no, acerca de todo menos de ellos mismos. ¿No? Y esa es una de las cosas que si nosotros no llegamos a hacerlo frente y a confrontarnos con eso, no hay forma de lograr avanzar. ¿Por qué? Porque esa es la táctica en realidad donde cayó la iglesia. Entonces dice, el deseo ferviente de donar a Dios, la pasión de conocer su palabra. ¿No? La pasión de conocer su palabra para no transgredirla, para no desobedecerla, para no caminar fuera de su guianza, de su liderazgo. Todo eso se empezó a perder. Y nada más, buscamos conocer ciertas cosas para fomentar una atmósfera. Para fomentar tal vez un compañerismo o una reunión. Pero hermanos, una de las claves es que no querramos dar ni un paso alrededor de lo que ya hemos avanzado. Queremos dar un paso siempre adelante. Yo estoy agradecido a Dios y admirado al poder de la palabra de Dios para lograr y ver como la gente avanzó hasta aquí. Pero Dios nos libre de colaborar con que la gente empiece a dar pasos alrededor de lo que ya avanzó. Por eso cuando usted se encuentre en ese tipo de determinación, usted cada día se encontrará que la palabra de Dios no le va a decir que bien y lo va a felicitar. Cada día que usted avanzó le va a mostrar el camino que falta y usted va a entender, uy, mira, me falta esto y me falta esto. No va a salir usted ya aquietado con un entendimiento pues que ya realizó las cosas. Entonces, y el lloro desesperante que la gente tenía de avanzar más en el Espíritu Santo, en el sello de Dios, en el mundo de la vida eterna. Eso se perdió. Y nada más entonces nosotros nos reunimos y buscamos establecer las cosas conforme a nuestro propio sentir nos permite. Porque recuerde, Faraón les permitía, cuando Faraón vio que la palabra de Dios estaba en escena y no se iba a ir, entonces Faraón empezó a permitir. Dijo vayan a adorar pero solo vayan varones, solo vayan de repente nada más los adultos, dejen los niños y bueno dejen los animales. Él buscaba un poco a darles un poco de libertad pero no total y muchas veces nosotros estamos gozando bajo la guianza de Faraón y no los damos cuenta. Porque muchas cosas ya podemos avanzar y otras no. Y mucha gente acepta eso. El problema dice que con Faraón era que ahí estaba un profeta. Un profeta que no iba a aceptar un mover de Dios parcial. Un profeta que sabía que a Dios no lo sirvimos parcialmente. Es todo o nada. Entonces siendo que Moisés estaba ahí y dijo pues vamos todos o no vamos nada. Y si no vamos nada te seguiremos molestando. Entonces pero el problema es que nosotros no somos como Moisés. Muchas veces un poquito nada más de avance rápido lo aceptamos. Nos proponen un poquito avanzar rápido lo aceptamos. Y de esa manera estamos caminando fuera del plan de Dios sin darnos cuenta. Pero usted debe tomar una decisión. ¿Quiero un avance total o no quiero nada? No quiero ninguna propuesta que sea parcial en mi vida. Porque no hay promesa de Dios. Un avance parcial es un avance total. En cada área en el mundo visible e invisible. Entonces dice cuando este espíritu Nicolaita atacó estas cosas. Se da cuenta que es lo que empezó a perderse. Empezó a perderse el respeto, el aprecio hacia el pueblo del Señor. Porque estas cosas están en escena cuando. Cuando uno desea honrar a Dios. ¿Cuándo? Se vuelve hambriento de honrar a Dios. Cuando quiere dar un. Cuando quiere ser un testimonio correcto para el pueblo de Dios. Cuando quiere. Cuando quiere no solo con mis palabras. Pero con mi vida que la gente pueda. Hallar un testimonio contundente. Que avance hacia Dios. Mientras él no tenga el respeto al pueblo. Jamás va a empezar a buscar. ¿Cómo usted cree que va a ascender? ¿Cómo usted va a querer ascender? En una actitud donde vive honrando a Dios. Tiene que hallar una razón para ello. ¿Por qué lo quisiera hacer? ¿Por qué lo quisiera hacer? Se da cuenta tiene que hallar una razón. Y la única razón en la Biblia por la que ellos lo hacían. No era por ser un testimonio. Donde la gente pueda pues aún solo por la vida de la gente. Pueda avanzar hacia Cristo. Como Jesús dijo se sale en la tierra. Entonces la pasión de conocer su palabra. ¿Qué era? Era el deseo de no querer ver ignorante al pueblo de Dios. ¿Por qué yo quisiera ser tan experto en la palabra de Dios? Si solamente yo puedo vivir nada más y conocer lo que yo necesito. Y que me vaya bien nada más en las cosas naturales. ¿Pero por qué quisiera ser experto en la palabra de Dios? La única razón sería porque usted ya no quisiera ver ignorante al resto del pueblo de Dios. Pero mientras usted no tenga ese sentir no estará desesperado. No tendrá pasión de conocer la palabra de Dios. Nicolaísmo acaba con eso. Nicolaísmo rompe nuestra relación con Dios. Pero cuando, cuando nos quita. Ve usted el sentir correcto por el pueblo de Dios. Porque todas estas cosas que nosotros buscamos ascender con Dios. Es por causa de la gente. Mientras usted no, usted puede pensar que aprecia a la gente. Puede pensar que ama a la gente. Pero estas son las características de uno que realmente ama a la gente. Estas son las características de uno que realmente ama a la gente. Porque de esa manera, si él conoce la palabra de Dios. Él nunca estará haciendo ni teniendo ninguna acción. Que sea obstáculo. Que sea impedimento para alguien más. Que estorbe. Que cree una mala atmósfera. ¿No? No lo haría. Entonces, ¿cómo lo hace? Cuando él da unción, da bienvenida. Deja que se filtre esa unción de Nicolaísmo. ¿No? Que son seres del infierno tan sutiles. Para que nosotros caminemos de ahí en adelante indiferentes. Entonces, a eso se suma Balaamismo. A eso se suma la doctrina de Balaam. ¿No? Entonces, ¿qué era? Ve usted. Empieza a traer a escena. Ve usted. Una actitud no correcta con Dios. Entrar al mundo de la soberbia. Entonces, no deseo conocer la palabra de Dios. Entonces, entro al mundo de la. Porque para la soberbia y la ignorancia de la palabra de Dios. Pues andan siempre juntas. Y la sabiduría de la palabra de Dios. Y la humildad. Pues andan juntas también. Entonces, el Nicolaísmo es lo que mueve la gente a la soberbia. Ningún soberbio tendrá pasión por la palabra de Dios. Él estará contento con un entendimiento escaso. Ningún altivo lo puede hacer. Ningún altivo. Porque nosotros mostramos en la palabra de Dios. Pues le leímos muchas citas de la Biblia para mostrar. Ve usted el resultado. ¿Por qué la gente, ve usted? Entra en soberbia. No es porque tal vez sea alguien que grita. Y se enoja o algo. Esos son atributos pequeños. Pero la realidad de la soberbia es ignorancia de la palabra de Dios. ¿No? Entonces, cuando uno se vuelve soberbio, ya no piensa en los demás. Por lo tanto, no recurre a Dios por los demás. Solo recurre a Dios por él. Se vuelve egoísta. Él ya no está buscando a Dios por sanidad si él no está enfermo. Así opera este espíritu Nicolaita. Un Nicolaita nunca va a buscar a Dios por sanidad si él no está enfermo. Un Nicolaita nunca va a buscar a Dios que lo bendiga. O lo ayude de repente en una provisión para sus necesidades si él no está en necesidad. Pero si él no está, no solo se acerca a pedirlo. Él busca ayuda porque lo ayudan a pedir. Así uno opera bajo la unción Nicolaita. ¿Sí? Solamente, pero cuando alguien está libre de eso, está atento que hermano está necesitando de Dios. A ver, ¿qué necesita? Si uno necesita sanidad, Señor, ayúdeme a tener fe para sanidad. ¿Por ti? No, no por mí, Señor. Allá hay un hermanito, allá hay un hermano, allá hay otro hermano. ¿Qué necesita? Es uno que está libre de esas unciones. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando él es egoísta, él busca conocer la palabra de Dios, pero para él. Él lo está buscando a ver cómo le hablo a alguien que no sabe nada de la Biblia. A ver, ¿cómo le hablaría a él? ¿No? Pero si él es egoísta, sí, pues mira, por ejemplo, los siete, seis, que lo voy a hablar así, no sabe ni dónde está Génesis, ¿no? Tengo que empezar, Señor, dame sabiduría para hablarle, pues, de una manera como a alguien que recién está aprendiendo las vocales. Para llevarlo de una manera bien ordenadita, pues, que pueda ver la verdad. Pero cuando uno es egoísta, le hablo lo que me venga a la mente, lo que yo sé. Y todavía dice, es que así me revela Dios, pues. ¿No? Todo es actitud egoísta. Ahora, estamos hablando de gente que está caminando hacia su libertad. De gente que ya se levantó y quiere caminar hacia su libertad. Estamos mostrando que espíritus son los que lo atacan, que usted ni lo percibe, ni lo siente. Porque no traen dolor físico, no traen dolor al espíritu. Ni molestia. Simplemente es para aniquilar el alma. Y la palabra de Dios diagnostica estas actitudes. ¿No? Porque esa unción, cuando entra la soberbia, la persona se vuelve simplemente autocompasiva de sí mismo. ¿Ve? Siempre anda nada más mirando cuán terrible es su situación y cuán mala pasa él. ¿No? Pero cuando uno está libre de sus espíritus, ve usted no ni siquiera tiene tiempo para pensar en las cosas malas de su vida. Porque él está tan ocupado pensando en solucionar los problemas del resto del pueblo de Dios. Y busca a Dios por eso. ¿Se da cuenta? Y busca a Dios por eso. Por eso está desesperado, quiere hallar a Dios. Si ve un hermano enfermo, quiere hallar a Dios por sanidad. Ni a él de repente ni le duele nada. Pero está que busca desesperadamente sanidad. Pero no por él, por el resto del cuerpo. Está que busca provisión. No por él, por el resto del cuerpo. ¿Sí? Está que busca todos los recursos de Dios y avanzar. No por él. Entonces, pero cuando uno entra al espíritu de Nicolaita, se da cuenta que son simplemente, se deja arrastrar por su sentir, por su egoísmo. Porque todo lo que lo derrota, ¿qué importa? No le importa lo que los demás piensen. No le importa. Es un prisionero del nicolaita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era conquistar al laico. Para conquistar al laico, hay que liberarlo de su real jebatura, que era Dios. Y cuando Dios lo tiene a usted, Dios le tendrá a usted, ¿qué? En su mano, como un vaso de honra, puesto en servicio. Asimismo, en servicio. Toda la creación está diseñada así. Observe, observe la creación. Se da cuenta que toda la creación no vive para ellos. Se alimenta, se usa una vez una vez alimentándose. Y en cualquier momento, ellos simplemente, ve usted, van a ceder sus derechos de su vida. Porque alguien quiere alimentar, usarlo como alimento, como fuerza de energía para sus vidas. Y todo el resto de la creación no puede evitar vivir para servir. ¿Se da cuenta? Usted lo cultiva y bonito, ahí está la zanahoria creciendo, ¿no? Ahí está la coliflor y todo creciendo y todo bonito y verde y todo ello contentos. Y la zanahoria o la coliflor, el repollo, todos ellos no tienen planes de perecer. Quieren seguir extrayendo de la tierra y mostrando lo que ellos pueden hacer y tal vez llegar a la semilla, ¿no? Y todo por el estilo. Pero cuando usted va y no le pregunta a zanahoria, ¿me darías permiso para llevarte a que me alimentes? No le pide permiso, usted va. Simplemente se da cuenta, ellos no pueden evitar que su vida es en servicio. ¿Usted no va a consultar un poco de arroz y dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Estarías de acuerdo ya servirme de alimento? No va y pregunta usted a la red, no sé, ¿qué te parece? Si hoy día quieres ver, vamos a hacer una reunión y quieres servir de alimento. Todo el resto de la creación está disponible. Los animales no van y preguntan a los patos, a la hierba. Esta hierba, bueno, has crecido toda bonita, te alimentaste, te has fortalecido, has sacado de la tierra tus recursos. Qué bonita estás, ¿me permitirías ser alimento para mí? No, simplemente cada uno se beneficia, uno sirve al otro. Ellos no pueden evitar, el resto de la creación está disponible para servir en cualquier momento que se le requiera, que se le necesite. El punto es que el ser humano tiene voluntad propia y Dios viene y dice, ¿estás dispuesto a que los demás se sirvan de ti? Tienes muchos recursos, puedes encender tu fe, puedes encender una vida tan gloriosa y ser un testimonio para los demás, pero quieres vivir para los demás. Y el ser humano no va a ser obligado, todos los demás simplemente el león no va y le pregunta al venado, a la gacela hoy, ¿te gustaría que te como hoy día? No lo pregunta, simplemente se va y listo ya, ¿ve? ¿se da cuenta? Todo el resto de la creación es así, usted no va y pregunta un poco de agua, oye agua que estás pasando por ahí, y hacen ahí esperando a que partecita del agua, dice llévame a tu casa que me tomes, ¿no? Simplemente usted va, saca el agua, ni lo pregunta ni lo consulta. Pone las cosas, piénselo, usted se sirve de tantas cosas todos los días, todos los días disfruta la forma en la que Dios ha creado las cosas. Todos los días se va y se sirve de más seres, seres que se rinden a que usted pueda vivir, seres que han trabajado arduamente como unas verduras, como unas aves, ¿no? O unas naranjas han trabajado, la naranja ha trabajado tanto, tanto. Usted no va y le pregunta y le dice, a ver, ¿me darías una naranja para mí? Simplemente se va y lo jala, que acepte o no acepte, y si no se suelta bien el fruto, lo rompe con todo, con todo gancho, ¿qué importa ahí? ¿Se da cuenta? Usted se beneficia de otros seres que también tienen vida, que dan su vida para que usted pueda vivir. Y nosotros debiéramos aprender esa lección que día a día lo vemos y nos beneficiamos para nosotros también decidir si en la creación ha sido hecha así, porque yo no entrar a ese ciclo correcto. Donde pueda, donde pueda rendir muchas cosas para que otros puedan venir y sin consultarme, pero pueda ser un árbol donde pueda tener frutos para que otros disfruten. Esa es la Biblia, así era el primero de la creación nueva, Jesús dijo no he venido a ser servido, ¿se da cuenta? Todo aquel que necesitaban de él, quiero sanidad, pues él tenía para darles, porque le interesaba, no su sanidad, la sanidad de la gente. Quiero liberación de demonios, pues tenía para darles, ¿sabe por qué él lo tenía? Porque le interesaba la sanidad de la gente, la liberación de la gente. Usted y yo no tenemos, ¿por qué? Porque no se interesa a los demás, pero si nos interesara, lo tuviéramos. Y estuviéramos tan atentos que no necesito que venga a decirme hermano, por mí, rápido, antes que venga yo rápido, estuviera enviando mi fe. Enviándome usted mi oración, mi súplica a Dios por la vida de la gente. Estuviera atento a que el huerto de Dios funcione bien como una buena persona que cultiva una finca y empieza a mirar. Ahí ve tal vez el limón, ve el café, esta planta está toda amarilla, está mal, ¿no? ¿Qué le pasa? No tiene agua. ¿Qué le pasa? Falta nutrientes, falta alimento. No espera que la planta le grite, él rápido se daría cuenta que le falta a esa planta. ¿Sabe por qué? Porque él entiende, si yo cuido bien esta planta, yo gano. Así debe entender cada creyente, si yo cuido bien el huerto de Dios, yo gano. Ahí está nuestra ganancia. Pero para ello tenemos que salir libres de nicolaísmo, de esa unción que nos hace egocentristas. Por eso que no traemos recursos para los demás. Traemos recursos que satisfacen el ego, satisfacen la soberbia, satisfacenme usted el amor egoísta hacia uno mismo aparentemente. Pero en realidad no es así. Porque si nos amáramos nosotros mismos supiéramos dónde está la ganancia. Mira las leyes que están afuera en la creación. Las leyes que están afuera en la naturaleza. Cuando usted cría ganado y todo por el estilo y ve la vaca todo débil y el cerrito todo enfermo. Espera, espera, dice. Usted sabe que así no le va a servir. No, usted lo atiende. No espera que la vaca le diga, ahí ven, cúrame. No, usted rápido, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene un veterinario y quiere solucionarlo? Porque usted sabe que de eso va a ganar usted. ¿Acaso no decía eso Salomón? El que huide el ganado al fin y al cabo no se va a beneficiar de él. De su leche, no se va a beneficiar de su lana, no se va a beneficiar de su carne. ¿Sí? Entonces cuando nosotros pensamos que beneficio saco yo preocupando por alguien que ni lo conozco tal vez. Que ni es mi familia. Esa es la ceguera en la que nos metió Nicolaísmo. Y por eso nosotros no podemos beneficiarnos. Porque Dios desde Génesis dijo voy a poner al hombre en el huerto para que lo labre y lo cuide. Y Jesús dijo aquí estas cosas. Es el evangelio. Es el evangelio. Es el evangelio. Es el evangelio. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Dice el versículo 34. Jesús les dijo mi comida, mi comida, lo que me alimenta es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces dice no decís vosotros, dice aún faltan cuatro meses para la siega. Y aquí os digo alzad vuestros ojos, abran, levanten sus ojos, levanten su mirada y mirad. Y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Nosotros no vemos nada de necesidad. ¿Y qué debemos hacer? Y el que ciega, el que ciega, el que busca apartar, el que el cegador busca apartarlo, el trigo de la paja. Busca llevarlo a la era donde va a ser, trabaja para que el trigo, ve usted, regrese al granero. Para eso entra el cegador. Para que termine su ciclo de unión entre cizaña y trigo. Entonces dice y el que ciega, que recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra cose juntamente con el que ciega. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la ganancia? Porque nosotros hemos sido creados para poder funcionar correctamente y operar en ese mundo del fruto del Espíritu de una manera. Que Dios lo hizo y de esa manera de donde el ser humano actúa correctamente fue sacado por la vía de nicolaísmo. Y luego a eso se sumó bala mismo. Y hoy nosotros estamos aquí lejos de la realidad de un ser humano correcto. El sentido que usted tiene no es el correcto. Por eso que lo tiene en esa condición. Y nos tiene en esta condición. Con tanta angustia, con tanta necesidad, con tanto problema. Simplemente es porque estamos sumidos en ese mundo sin darnos cuenta. Y con la palabra de Dios queremos liberarnos para que realmente podamos ser esa clase de creyentes. Donde pueda realmente la gente sacar virtud de usted. Mientras usted no llegue a eso, usted no va a tener en su corazón ningún sentir para el pueblo. Por lo tanto no va a tener nada para los demás. ¿Por qué no lo tiene? Porque no le interesa. Y solamente tiene aquello que le interesa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ha sido instruido, ha sido preparado por una unción errada desde niño que trabajó en usted. Para hacerlo egoísta, egocentrista. Y solamente idólatra de su propio sentir, pensar y actuar. De su propia naturaleza. Pero un verdadero cristiano que piense en el pueblo. Empiece a examinar cada área de sus actitudes, de su pensar, de su actuar. Para ver si es beneficio para los demás. La forma de ser de él. La forma de actuar. La forma de que él hace las cosas. Él lo examina. ¿Por qué? No vive para sí. Eso es lo que enseñaba la Biblia. Por si el que viva ya no viva para sí. Sí, como Cristo no vivió para él. Y ahí es donde está la ganancia. Ahí es donde está la gran solución de los hijos de Dios. Vamos a mostrar eso en la Biblia. Porque yo me pregunto eso. No espero, ve usted, no queremos centrarnos en la doctrina romana. Que vinieron y sembraron en el virreinato. Ve usted de más de 200 años. Que controlaron Sudamérica. Y trataron de decir cada uno que iba. Tiene su problema, anda al sacerdote. Al sacerdote tengo este problema. Y me han robado los españoles. Me han quitado esto. No te preocupes. Ahí en el cielo tendrás. Ahí él se solucionará tus problemas. Y aquí nada más lleva tu cruz. Y sufri y tantas cosas. No. Nosotros creemos que Cristo pagó el precio. Para que la gente pueda tener vida. Y la tenga abundantemente. Paz abundante. Libertad abundante. Coso abundante. Coso abundante. Libre de temor. Libre de miedo. Libre de ira, de rencor, de toda cosa errada. No haya aquí. Porque Cristo pagó el precio para ello. Aleluya. Entonces. Cuando miramos. Estas cosas que la Biblia muestra. ¿No? Que Dios dice. Lo que pasó aquí. Y quiero ir rápidamente al profeta. Como le enfoca esto. Para que usted vea estos datos. De lo que se trata esto. El libro de las siete edades de la iglesia. La edad de Pérgamo. Desde el párrafo 193. El profeta nos decía. Pues hay que regresar. Allá a números. ¿No? 22. Y luego en el párrafo 196. Nos mostraba. ¿No? Cómo es que Balak. Era. El jefe del nicolaísmo. Allá. Y eso trajo a escena. Trajo a escena. Unidad con Balak. ¿No? Estamos ahí. Usted lee hasta. El párrafo 196. Estas cosas. Ahora. Queremos examinar. Qué es lo que hizo. Que estas cosas pasen. Y es ahí donde voy a leerles el párrafo 196. Dice aquí. Israel llegó a la frontera de Moab. Recuerde. Israel con un profeta. Que tenía. Recursos. Dios le dio recursos. No para él. Dios le dio recursos. Para libertar su pueblo. Se da cuenta. Cuando Moisés fue con la vara. Y lanzó la vara. ¿Para qué era? No era para exhibirse. Ni mostrar su poder. Porque también vino. Janis y Jambres hicieron lo mismo. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y Janis y Jambres? Moisés tenía un plan definido a favor del pueblo. Janis y Jambres solo lo hacían para ver cuánto ganaban de eso. ¿Sí? Entonces. Cuando en la tierra se paró un hombre. Con un interés. Específico. Que la palabra de Dios declaraba a favor del pueblo. A favor de la gente. No pensando en él. Pensándome usted. En el bien de la gente. ¿Se da cuenta? Moisés fue a trabajar para sacarlo de sus problemas. Pero nosotros muchas veces trabajamos para meter a los demás en problemas. Tenga cuidado con eso. No siembre eso. ¿Se da cuenta? Entonces. Nosotros aquí en la tierra vamos a vivir de las dos maneras. ¿No? Si Dios nos encuentra. Cambiará nuestra actitud. Empezaremos a trabajar para sacar a los demás de su situación. Mínimo. No darle ningún problema. No ser carga. Pero si estamos bajo la unción errada. Bajo la unción del diablo. Vamos a trabajar para darle problemas a los demás. Va a meter a los demás en problemas. ¿Sí? Y es terrible. ¿No? Y es terrible que uno pudiera meter en problemas a uno de allá afuera del mundo. Mucho peor a uno. A un creyente. La peor cosa que usted pudiera hacer en su vida. Tenga cuidado. ¿Ve? Porque eso no queda. Piénselo. Eso no queda sin cosecha. Usted nunca debe olvidarse de ser ley de siembra y cosecha. Y puede que siembre un grano. Pero la cosecha es abundante. ¿Sí? Un grano de maíz. ¿Se da cuenta cuánto se cosecha? Y uno puede pensar. No, no hermanos. Se desactiva su entendimiento correcto. Su sentir correcto. Su salud todo se desactiva. Y uno empieza. Y uno dice. ¿Por qué será? Por su mala actitud con los demás. A uno se la dan de vivo y tanta cosa. Es terrible eso. Entonces dice. Cuando encontramos aquí a este Moisés. Que buscó liberar al pueblo y lo hizo. Entonces dice aquí. Israel llegó a la frontera de Moab. Y mandó mensajeros al rey diciendo. Nosotros somos hermanos. Permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente o nuestros animales. Comen o beben algo con gusto. Te lo pagaremos. ¿No? ¿Qué oportunidad? ¿Cómo debieran haberlo visto? Así como Moisés se lo presentó. Mira hijo. Nosotros estamos de pasada. Somos bastante. Y si es que pueden ganar mucho. Tenemos dinero para pagar. Todo lo que vamos a consumir. Aún el pasto que coman nuestros animales. Pues estamos dispuestos a pagarlo. ¿No? ¿Qué oportunidad? ¿Qué ganancia hubiesen tenido? Uf hermano. Piénselo. Que hubiesen demorado dos o tres meses. Pasar todo ese territorio. ¿No? Se han hecho un gran negocio. Pues. Y porque si tenían mucho dinero. Pues. Mucho oro. Mucha joya que habían traído de Egipto. ¿No? Entonces. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué dice no? ¿Por qué se hizo problemas Balak? Si la propuesta era de que gane. Una gran ganancia. De bendecir su gente. ¿No? ¿Pero cuál fue el problema? Aquí está. Pero dice. El rey Balak. Se perturbó mucho. Se perturbó. Recuerde. Este es Nicolaitmo. Esta es una unción. Que Balak fue una víctima. Fue un ser humano. Como cada uno de nosotros. Pero. Satanás. Empezó a trabajar. En este. En este hombre. Y Dios. El Espíritu Santo. Lo registró. Para. Que el tiempo. Del fin. Cuando Dios abra la Biblia. Los siete sellos. La gente puede entender. Qué clase de actitudes. Siembra Satanás. Para que llevarnos a nosotros. A desgracia. Entonces. Balak. Se perturbó mucho. ¿Qué le perturbó? En vez de alegrarse. ¿No? ¿Qué le pide? Oye. Que venga. Oye. ¿No quieres poner una tienda? Mira. Pon una tienda por dos meses. Que va a estar aquí. Todo lo que. Lo que sea. Me vendes a mí. Yo te pago. Y te pago bien. Que usted se perturbe. Empieza a preocuparse. Se le ve el sueño. Porque me ofrecieron. Una buena ganancia. Me ofrecieron trabajo. Me ofrecieron una gran bendición. ¿No? Es que vengan. Que vengan a los hermanos. Que ahora ahí. Que. Que. A todos los que venden juntos. Vengan y les empiecen a llamar. Oye. ¿Sabes qué? Tú este mes. Quiero todos los días. Que tú me proveas. ¿Asustado qué? Voy a ganar mucho. Muchos pedidos. No. Ustedes lo hubieran asustado. Con una propuesta. Para su bien. Porque esta propuesta. Que Moisés les hace. No tenía nada escondido. Realmente era para su bien. ¿Sí? Y toda propuesta de la Biblia. Si usted lo mira. De lado equivocado. Va a parecer. Ay. Qué difícil. Dice la palabra. Lo va a ver carga. Pero cada propuesta. Que la Biblia le hace. Es para el bien suyo. Aunque los sentidos le digan. Que no es así. Es para el bien suyo. Es para una real y gran ganancia suya. ¿No? Pero si Balak está ahí. La gran propuesta. Que es para nuestro bien. Balak lo ve para mal. Así es cuando Balak está en la gente. Y escucha la palabra que golpea. Y Balak le dice. Terrible. ¿Quieren hacer daño? ¿Sí o no? La palabra está difícil. Creo que no somos predestinados. ¿Sí? ¿No? Y la gente empieza a almacenar. Los pensamientos de Balak. Que en vez de gozarse. Y alegrarse. Por ese. Gran negocio. Que viene a su nación. Que todo su pueblo. Va a cambiar. Su economía. Toda su nación. Le va a ir bien. ¿No? Agua. Lo que sea. Te lo pago. Decía. Todo. Hasta lo que comen los animales. Todo te lo pago. El pasto. Todo. Pero ahora se asusta. Se perturba. ¿Por qué? Porque su mente. Ve usted. Había. He sido trabajada. Por este diablo. Por este espíritu. Y así es cuando. La gente ve las propuestas de la Biblia. Y las exigencias de la Biblia. Lo ve difícil. Se asusta. ¿No? Pero cuando mira las exigencias del mundo. Si no se asusta. ¿No? Porque desde que el hombre. Fue jalado hacia lo errado. ¿No? Desde ahí en adelante. Se ha vuelto deseoso. De todo lo que le hace daño. De todo lo que le va a matar. Para Satanás matarlo. Usted tiene que suplicar. Para Satanás hacerle daño. Tiene que suplicar. Por lo que le hace daño. Tiene que desear. Desear lo que le hace daño. Entonces. Dios no tenía ningún plan. Contra Malak. Ni contra su país. Ni contra Moab. Moisés no tenía ningún plan. Ningún israelita. Todos los planes eran buenos. Eran planes de dejar su dinero ahí. Que ellos disfruten. El plan de Dios también era bueno. Pero este espíritu busca convencer al hombre. Que el plan de Dios es malo. Porque era el plan de Dios. Que pasen por ahí y les den. Era la bondad de Dios. Que les había dado. Para que puedan compartir con su gente. Porque él al fin y al cabo. Era familia de Abraham. Entonces. Pero este espíritu vino a convencer. Lo que les era para su bien. Vino a convencer. Lo que era para su mal. Malak se perturbó mucho. Como cabeza de aquel grupo Nicolaita. De ninguna manera estaba dispuesto a permitir. Que la iglesia pasase por su tierra. Con señales, maravillas. Y diversas manifestaciones del Espíritu Santo. Y con sus rostros luciendo la gloria de Dios. ¿Qué es lo que le molestó? ¿Qué es lo que perturbó? ¿No? Está bien. Cuando venga. Se da cuenta. Cuando venga alguien. Cuando venga alguien a venderme. A comprar mis cosas. Pero que venga. ¿No? Todo derrotadito. Todo. ¿No? Y que me compre. Cuando venga alguien que me compre. No vengo a comprarte. Un medio ciento de funditas. Ay. Así. Pero que viene uno. Que quiero comprar un millón de fundas. De aquí a dos o tres meses. Me la entregas. No se asusta. ¿No? Estamos acostumbrados. Ve usted. Que aquellas cosas. Que son pequeñeces. Que son migajas religiosas. Ay. Sí. Qué bienvenida le damos. Pero cuando viene la súper promesa de Dios. De hacer de su vida. Una realidad que jamás ha estado. Ay. Nos asusta. ¿Qué le asustó a Balak? Miró a esa gente. Si había sido otros que venido. Mira estamos hambrientos. No tenemos que comer. Por favor vamos por ahí. Y te pagamos. Pero. Pero. ¿Cuánto nos deja? Déjanos baratísimo el agua. Déjanos baratísimo esto. Esto viene y no regatea nada. Le dice. Te pago hasta por donde camino. Hasta para pasar por tu tierra. Te pago. Y asustó. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Era un costumbre. Haber un pueblo derrotado. Haber. Haber gente que da lástima. Por eso cuando alguien va a vender algo. ¿No? Cuando alguien va a vender algo. Busca cómo dar lástima. ¿No? Ni se peina tal vez. Y se pone su peor ropa. ¿Se da cuenta? Se van y se disfrazan. Dejan su ropa ahí y todo. Y se ponen sus harapos y todo. Se disfrazan. Y por favor. Cómprame por favor. Y todo. No. Terminan de vender. Ya sacaron su ganancia. Ahora van. Se visten. Y suben a su carro. ¿No? Que lo tenían escondido por ahí. Y piensan. ¿Qué es? Es vivir. Eso es gran cosa. Pero cuando viene alguien todo. ¿Ve usted? ¿Qué piensa? Vengo. Venga en su carro todo a venderle. Quiero vender. Venderte un poco. Toma. Te vende un poco de maní. ¿No? O que vaya alguien a vender. No. No. Usted dice no. Que raro. ¿No? Eso no es así. Se hace una cultura. La forma de actuar de la gente. Y cuando se trataba del pueblo de Dios. No había historia de que la pasaron bien. ¿No? Y son un montón de esclavos. Y ahora dijo. Este pueblo viene. Quiere pasar por nosotros. Cuando miraron su rostro. Dice. Estaban luciendo la gloria del Señor. Cantando. Danzando. Alegrándose. ¿Sí? No regaló. A ver. ¿Cuánto nos vende el agua? Y tal vez. Tal vez ya compraron algo en la frontera. ¿No? Fueron en la frontera. ¿Cuánto nos vende el agua? ¿No? Bueno. Ahí les vendemos a. A medio dólar la botella. ¿Sabes qué? Te voy a pagar cinco dólares. Toma. Y cuando llegó la noticia. No, no, no. Estos quieren hacernos daño. ¿Por qué nos pagan tanto? ¿No? Está mal. Eso no. No puede ser. Les asustó la abundancia de provisión. Que Dios. Iba a dejarlos por la vía de sus pueblo. Porque Pablo dijo. Nosotros cuando vamos. Vamos enriqueciendo a muchos. Y la gente se asusta de eso. ¿No? ¿Ve? Porque el creyente tiene esos recursos. Que tiene Dios. En su fe. En su estado de ánimo. En su gozo. En su alegría. Entonces. ¿Qué lo asustó? ¿Qué hace el nicolaísmo? El nicolaísmo no puede aceptar. Ver al pueblo de Dios feliz. No. Él no concibe. Porque se ha vuelto dentro de él. Egoísta. Para con el pueblo de Dios. Quiere tratar con gente derrotada siempre. Por eso los amigos que usted busca. Depende de qué clase de espíritu está en usted. Si dentro de usted está un espíritu nicolaito. ¿Usted cree que se va a buscar uno que está ferviente en el Señor? No. El espíritu que está en usted lo alejaría a un derrotado. A uno que está dando lástima. Este es un buen cristiano. El nicolaísmo buscaría ese tipo de compañerismo. En una persona. Si es que está Balak. Balak quiere. Ese pueblo dice. ¿Por qué se asustó? ¿Por qué? Dice. Era una iglesia. Con señales. Con maravillas. Con manifestaciones. Definitivamente. Su rostro luciendo. La gloria de Dios. Eso lo asustó. Y ese espíritu siempre se asusta. Cuando ve un cristiano no poderoso avanzando. No, no, no. Aléjate. Viene el diablo de dentro. Aléjate. Aléjate. Busca otra amiga. Busca otro amigo. Busca otro compañerismo. Es peligroso eso. ¿Por qué? Porque ese espíritu en realidad. Esconde. Ve usted. Dentro de la persona. Se oculta. Porque ese espíritu en realidad. Odia ver al pueblo en libertad. Viene para esclavizar la gente. Odia ver al pueblo. Ve usted. En libertad. Cuando vio a un pueblo victorioso. No le gustó eso. Ese espíritu le gusta. Y mucha gente. Ve usted que viene. Si viene el espíritu Nicolaita. Usted. Busca tratarlo de hacer vivir una vida. ¿No? Que si usted vende algo. Quiere vender porque tenga lástima. Ya le compra. Ya por favor compra. Mira no tiene pobreza. Ni te enriquece. Me dio dólar. Por favor no has vendido nada. Y bueno. El Nicolaita obra así. Quiere dar lástima. ¿No? Y al Nicolaita que está afuera le gusta. Que si da lástima. Y si te apoya. ¿No es cierto? Pero si viene alguien todo. Ve usted. Con ánimo. Con gozo. Con alegría. Le molesta en vez de eso. ¿Sí? Pero hermanos. El alma. El espíritu Nicolaita le molesta. Pero el alma del ser humano. Responde positivamente. A esa realidad. ¿Por qué? Porque el alma ha sido creado. Para vivir en ese mundo. Luciendo la gloria de Dios. En victoria. Ve usted. En libertad. El alma. Si va a responder positivamente a eso. Por eso un predicador. Cuando tiene el espíritu Nicolaita. Él se asusta de predicar. De las verdades gloriosas. Del poder. De la palabra de Dios. De una vida cristiana poderosa. A él le asusta. Porque piensa que el pueblo no va a responder a eso. Sus mentes no. La unción errada que esté la gente no. Pero dentro de ellos tienen un alma. Un alma creada por Dios. Diseñada para vivir en victoria. Para caminar detrás. Y en pos de Cristo. El victorioso. El invencible. ¿Se da cuenta? ¿Cómo opera ese espíritu? Opera así. ¿No? En una condición. Ve usted a Dios no le gusta vivir dando lástima. Por eso vaya al mundo pendejo. Estar en luz hermanos. Oh quiero dar testimonio para mostrar la gloria de Dios. No tenía ni que comer hermanos. Y alguien tocó mi puerta. Y me trajo dos pancitos. Aleluya hermanos. No eso es una vergüenza hermano. Vaya a trabajar. Aunque sea lavar platos. No espere que por lástima la gente le dé. Es un mal testimonio. Salvo pues que uno te enferme. Y de repente no tenga. Pero hermano teniendo fuerza. Deje la pereza. Señor no tengo para comer. Envíame alguien. Envíame alguien. Claro Dios le envía. Pero usted no es parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es como Abraham. No quiero nada que no me cueste. Yo quiero pagar por ello. Aleluya. Así también dijo David. Entonces cuando usted mira. Estas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Esas son unciones. Y usted empieza a examinar dentro de usted. ¿Qué tipo de creyentes le gusta ver? Tiene que establecerse dentro de usted. Esa realidad. Examinarse muy adentro. A ver con qué tipo de creyentes. Le gusta ver. Con qué tipo de creyentes. Le gusta andar. A ver quien vive dentro de usted. Esa manera sabe. A ver quien vive dentro de usted. Porque la Biblia muestra esto. Ahora estos espíritus. Se metieron en la iglesia. Por eso dice. Para que se metan. La iglesia tuvo que perder. La pasión de conocer la palabra de Dios. Tuvo que perder. ¿Qué más? Ahí en Éfeso. ¿Se da cuenta? Tuvo que perder. El lloro de avanzar más en el espíritu. Tuvo que perder. El deseo ferviente. De vivir una vida. Que honre a Dios. Entonces ahora ya empezaron a vivir una vida débil. Una vida de usted derrotada. Entonces ahora sí. Eso empezó a establecerse como regla. Entonces así era. Alguien que adoraba a Dios. Como hoy. No. Si yo soy cristiano. Ah pobrecito. Tú eres evangélico. No. Triste por ti. Pero yo voy a disfrutar la vida. ¿Y qué vida? ¿Se da cuenta? La vida cristiana es la real vida. Solamente que el creyente no halló la realidad de eso. Pero deje que el creyente empiece a hallar la realidad de eso. Oh hermanos. ¿Se da cuenta? Porque dentro de él empieza a tomar lugar un mundo nuevo. Dentro de él empieza a tomar lugar. Ve usted. Una realidad nueva en la esfera de su gusto. En la esfera de su deseo. En la esfera de su pensar. De su anhelar. De su desear. Oh. Es un deseo ardiente dentro de la persona. Por las cosas celestiales. Porque ha sido diseñado. Ve usted. Y en este día. Dios muestra que despertará al ser humano. Esa realidad celestial. Por eso Dios envió la unción del águila. El cuarto ser viviente. ¿No? El ave diseñado como ninguna. El rey de toda ave. Que se eleva como ninguna otra ave de la creación. Ve como ninguna otra ave de la creación. El veloz como ninguna otra ave. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Para mostrar. A qué realidad tomará lugar. La fe. Y el entendimiento. Del pueblo de Dios. En el tiempo del fin. Pero para eso tiene que rastrear. No basta. Ve usted. Decir. Si estoy mal. Estoy mal. Tiene que entender. Cómo entró. Cómo. Los siete seres. Satanás. En su caballo blanco. En su caballo rojo. En su caballo negro. En su caballo amarillo. Con los judíos. En el quinto sello. Con la gran tribulación. En el sexto sello. Y luego el séptimo sello. Nos enseñó. Cómo vencerlo. Tome el librito. Y cómelo. Para sacar fuera de escena. Todas las cosas. Que el diablo haya hecho en tu vida. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces por eso hermano. Mire. Al mirar estas cosas. ¿Qué es? Empezamos a rastrear estos espíritus. Sutilmente empezó a entrar esa actitud. Que la gente disfrute o no disfrute. Ya no era carga mía. Ya es cosa de ellos. Así empezó a tomar lugar. Pero así no era. Cuando Dios los creó. Así no era. Cuando Jesús dejó la iglesia. Permítame ir a la vida. Y mostrárselo. ¿Qué es lo que hizo? Así. Fue nicolaísmo. Pero como Jesús los dejó. Hechos. Capítulo 2. Dice el versículo 42. Dijo el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Perseveraban la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos. ¿Qué? Con otros. Comunión. Unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona de muchas maravillas y señales de las cosas. Vendían su propiedad y sus bienes. Lo repartían. Según la necesidad de cada uno. Que ahora les interesa. Esa es la realidad en la que Jesús dejó la iglesia. Pero cuando el nicolaísmo entra. La necesidad del resto de la gente. Para ti te alcanza. Y vas a pensar en lo demás. ¿Acaso Boadar dijo mi comida a este que ni lo conozco ni sé de dónde es? Su sentir errado al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Acaso no dice. Allá usted avanza más adelante en las edades. ¿Cómo es que el nombre de muchos aún en el libro será borrada por su mala actitud con el pueblo de Dios? No es así de simple. El desinterés. ¿Ve? El que ni siquiera tenemos tiempo para pensar en el resto del pueblo de Dios. No tenemos tiempo para considerar. ¿Ve usted? La condición en la que debe estar el creyente. El estado de ánimo. La fe. No nos interesa. No pensamos en ello. No soñamos con ello. No es una carga en nosotros. ¿Cómo vamos a salir de nuestra condición? Si nosotros queremos cambiar. Tenemos que buscar el cambio del pueblo. Observe Gedeón quería. Quería no perecer. Quería juntar el trigo para su familia. Quería esconderlo. Quería que no le quiten las madianitas. Vino Dios y le dijo. Te digo el fuego. ¿Cómo hacerlo? Mejor. Dijo tú lo haces pero así no. Yo te digo en una forma mejor. ¿Te interesa a tu familia? ¿Quieres no perecer? Te voy a decir una manera mejor. Liberta al pueblo. No piense solo en ti. ¿Sabe cuál es el secreto? Piense en todo el pueblo de Dios. Y pelea por el pueblo de Dios. ¿Y le fue o no le fue mejor a él y a su familia? Le fue súper miles de veces mejor. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros miramos. Estas cosas en la Biblia. Nos damos cuenta la condición. En la que estaba la iglesia. La condición en la que Dios lo había dejado. En esa unidad. En ese sentir. Pero cuando entró el nicolaísmo a operar. Cuando entró a trabajar. Ve usted. Ahí. En esta edad. De. Éfeso. ¿Quién es lo que sacó fuera de escena? Tres cosas. ¿Quién es lo que quitó fuera de escena? El sentir correcto por el pueblo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Qué tremendo. Como el Espíritu Santo registra aquí. Empezó este espíritu. Dice aquí. Porque es la primera vez que el profeta nos cita. ¿No? Este espíritu manifestándose. Este nicolaíta. Porque la Biblia. Y ningún traductor le pegaba. Lo que significaba nicolaísmo. Algunos tenían una idea. Ha de ser algún Nicolás. Y bueno. Ha de ser esto. Ha de ser lo otro. Pero dijo. Esto significa conquistar al laico. ¿Cómo los conquistó? Conquistados. ¿Cuál era la? ¿Bajo qué dominio estaba? Conquistados. Bajo un sentir. Bajo un desinterés. Por el resto del pueblo de Dios. Bajo una falta de respeto. De aprecio. De deseo. Hermano. ¿Qué pasará cuando un corazón? Por eso. Por eso usted quiere cambiar su vida. Cambie su corazón con respecto a la gente de Dios. Y usted verá el resultado. Porque eso está. Y eso es lo que quitó. ¿Qué les hacía poderosos? ¿Qué les hacía Dios vivir en esa gente? Dice. El sentir el uno con el otro. ¿Sabe por qué? Porque el profeta dice. Cuando Cristo vino. Vino a regresarnos a lo original. ¿Cuál es lo original? Dice. El original. Nosotros estamos aquí. Fuera del original. Tenemos. 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 Ve usted un cuerpo que no es el original. Que no es el plan de Dios. Tenemos una familia que no es el plan de Dios. Cuando Dios nos presenta el pueblo de Dios. Eso nos está presentando la real familia. La real familia. ¿Se da cuenta? Y nosotros muchas veces todavía le tenemos. Ve usted. No. No. No balanceamos. No analizamos. Cuando Nicolai Motoveta está en nosotros. No analizamos. Todavía dejamos que el sentir a la familia natural. Ve usted. Sea más que la familia de Dios. Claro. Lo decimos. Pero una cosa es que llegue a tomar lugar. Esa realidad. Que usted eleve a su misma familia. No lo eleve. Ve usted. A ese sentir nada más de natural. Sino que a su misma familia. Lo eleve al sentir de la familia de Dios. Entonces. Sentir por su padre. Por su madre. Por su hijo. No será. Nada más como un amor filio. Estará en ese mundo del amor divino. Entonces estará examinando. No solamente. Ve usted. La relación. De familia. Sino la relación con Dios. Era una carga para usted. ¿Sí? Y hay mucho poder. Cuando una persona. Empieza a tener deseos. Dentro de él. Se da cuenta. Cuando David nada más deseó hacer la casa. Dijo. ¿Por cuánto has deseado eso? Yo también. Debo hacer casa para ti. No había puesto. No había movido ninguna piedra. Pero había tomado un deseo. En su corazón. Por eso. Cuando Dios vino a Daniel. Dijo. Eres varón de deseos. Deseos. Que van con la creación original. En la cual el hombre fue creado. Para operar ahí. Para vivir ahí. Para actuar ahí. Por eso dice. ¿Qué es lo que pasó con este Nicolaita Balak? ¿Qué es lo que vio? Vio un pueblo glorioso. Vio un pueblo poderoso. Vio un pueblo lleno de ánimo. Dice con la gloria. Eso le asustó. Lo asustó. Tuvo miedo. ¿Y sabe qué dijo? Dice. Era demasiado peligroso. No, no. No te juntes con ese. Porque es fanático. Y uno empieza a temer. Y uno empieza a buscar un compañerismo. De acuerdo. Recuerde. Que no es usted buscando su compañerismo. Es la unción que está en usted. Busca otra unción. La misma unción que está en la otra persona. ¿Acaso usted ha visto que. Usted ha visto un perro. Un perro que ve una manada. Ve usted de búfalos. Y se va por ahí. Contento con la manada de búfalos. Perros buscan perros. Búfalos buscan búfalos. Leones buscan leones. Para tener su compañerismo. Y usted no ha visto un humano. Un humano que ve un montón. De lagartijas. Y se va por ahí. A recostarse. A vivir con las lagartijas. O con las iguanas. Tal vez para tomarse una foto. Pero no para estar ahí. Disfrutando su compañerismo. ¿Sí? Pero entonces. ¿Qué es lo que nos junta con la persona? Usted no va. Usted. Su compañerismo depende. De lo que usted. Con lo que usted tiene compañerismo. Dentro de usted. Las cosas con las que usted vive dentro. Eso llama. A la otra persona. Que tiene lo mismo. Llama a la otra persona. Que tiene lo mismo. Ahora. Este espíritu está operando. En el mundo de un político. Por eso. Y profeta. Que hace que. El nicolaismo. Buscó sembrar la política. En la iglesia. ¿Sí? Empezó a trabajar. Con este creyente. Que era tibio. Con este. Que nada más. Dice. Sabía la verdad. Pero. Vivirlo. Obedecerla. Porque su origen. Tampoco fue correcto. Entonces. Cuando vio el pueblo de Dios. Victorioso. Debió haber alegrarse. Debió. Debió ser feliz. Debió disfrutar. Pero. ¿Dónde empezó. Este espíritu hermano. Este espíritu. Que no le gustaba. El éxito. De sus hermanos. Que no le gustaba. La gloria. Del pueblo de Dios. ¿Dónde nació? Allá. Todo. Todo. Tuvo que empezar. En Génesis. ¿Dónde empezó? En Caín. Cuando Abel regresó. Alelu. Gracias. Señor. Contento. Danzando. Dios aceptó. Mi sacrificio. Feliz. Y ese Caín. No podía soportar. El éxito. De su hermano. La alegría. De Abel. El gozo. De Abel. ¿Por qué? Era un híbrido. Por eso. ¿Qué era? Balak. Era el líder. De una nación. Que vino. Por la unión. De su padre. Y su hija. Su origen. No era el correcto. ¿Se da cuenta? Por eso. Que cada persona. Estos espíritus. Tiene ventaja. Cuando usted. No tiene. Su fundamento. En la vida cristiana. En la doctrina. No lo tiene. Correcto. Desde su inicio. Eso. Le da opción. A que estos espíritus. Puedan entrar. Y moverse. En la vida. De una persona. Podemos ver eso. En la Biblia. ¿Qué era? Era una cosa rara para él. Era. No estaba en su plan. No. No estaba eso. Dice que el pueblo de Dios. Dice. Era demasiado peligroso. Siendo que había la posibilidad. De que. Perdíse alguno de sus miembros. No puede ser. Que se les vaya a contagiar. También a algunos de mis creyentes. Vayan. Vayan a estar otra vez. Queriendo gozarse. Como ellos. ¿Se da cuenta? El profeta. Es el jefe. De una religión. Nicolaita. Una religión. Nicolaita. No. Busca. El bien. Del pueblo de Dios. No busca. El gozo. Del pueblo de Dios. No busca. La gloria de Dios. Para el pueblo de Dios. Solo los quiere tener sujeto a él. No era Balak. Era la unción. Que vino a Balak. Era Satanás. Ungiendo su vida. Y esa misma unción. Viene de una manera individual. ¿Eh? Por eso. Nosotros. Nos estamos buscando. Allá afuera. Oh hermano. Cuanta gente. A veces. Vemos. Y algunos se lamenta. Dice. ¿Cuántos años perdía? Allá ve usted. En la religión errada. O en una predicación errada. Oh. Pero sabe. El peor error que haría usted. Es volverse rencoroso. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue ahí. O muchos predicadores. Siguen en esa condición. Y ellos son víctimas. Solamente. Son instrumentos. Son medios. Por los cuales. No ellos. Satanás. Hizo con usted. Una condición errada. Lo llevó a una realidad errada. No era la gente. Era el diablo. Que usan medios. Usted logró liberarse. Pues de gracias a Dios. Y busque trabajar. Que alguien también sea. También sea libre. Sí. Recuerde esas cosas. Cuando nosotros no entendemos esto. Ve usted. Nos damos vuelta. Y muchas veces empezamos a atacar la persona. Error. Ese tipo de actitud. De atacar a su hermano. Nació en Caín. Sí. Su origen fue en Caín. Voy a mostrarles eso. Aquí. Como se filtró este pensamiento. Y esta unción. En la iglesia. Nosotros como creyentes. Usted tiene que aprender a soportar el insulto. La crítica. La calumnia. El ataque. Usted tiene que aprender. A no dejarse seducir por el diablo. Para responder con ataque a su hermano. Con ataque al resto de las personas. Ellos solo son víctimas. Usted siempre no entiende nada. Por la unción. Que se está operando todavía en sus vidas. Pero tenga buen deseo. Tenga un anhelo. De algún día verlos libres. Aleluya. ¿Qué hizo? Dice. Prohibió. A Israel. Eso es el nicolaísmo. No, no, no. Lo pasan por acá. Pero no se quedó solo con eso. Esa sospecha. Ese menosprecio. Ese mal deseo contra su hermano. Creció. Y es ahí. Donde dice el párrafo 197. Pero la verdad fue tan grande. Su temor. De este pueblo. Que fue y buscó a un profeta asalariado. Que se llama Balaam. Profeta. Ahora. Ve usted. Para poder atacar al pueblo de Dios. Ahora este espíritu. Ya no busca solo un político. Ahora busca un profeta. Ahora uno. Busca uno. Ve usted. Que está bien haciendo las cosas. Por eso no es cuánto. Usted hace bien las cosas. Es que se mantenga. Haciendo bien las cosas. Porque vendrá el enemigo. A buscarlo por a usted. Para moverlo. Ve usted. A esta realidad. A sumar. A este espíritu. ¿Se da cuenta? No quiere verlo en su gente. Pero no se queda ahí el deseo. No quiere verlo en su iglesia. No quiere verlo en su vida. No quiere que pase con él. Pero no basta. No se queda ahí. La unción. Empieza a crecer. El deseo malo. Empieza a crecer. Y luego quiere. Acabar con eso. Quiere destruir eso. Quiere atacar eso. Pero para ello. Va este espíritu. Estos diablos. A buscar la ayuda de Balaam. Ahora Balaam. Es otra víctima. ¿Cómo es que esta gente. Fue derrotada por estos espíritus? Por eso le digo. Nosotros empezamos a examinar. Si todavía. Usted tiene que examinar. ¿Cómo vive dentro de usted? Que cuando usted. Tiene. Mira. Cuando usted tiene claro. Su visión para ese hermano. Para ese creyente. Para ese hijo de Dios. ¿Cuáles son sus anhelos para él? Piénselo. Porque cuando usted está libre de Nicolaitmo. Todos los días Dios. ¿Cómo tú lo quieres ver hijo? No sé señor. Bueno. A lo que tú quieras. ¿Se da cuenta? Un preso de Nicolaitmo. Es eso. Pero un verdadero creyente. Él entra. Conoce el plan de Dios. Y empieza a desear. Así quiero ver a fulano. Así quiero ver a sultano. Así quiero ver a este. Así quiero ver a este hermano. A esta hermana. Así quiero verlo. ¿Cómo ayudo señor. A esa realidad? Si yo no trabajo. Por vivir una vida. Que tenga pasión. Por la palabra de Dios. Va a ser un mal ánimo. Un mal ejemplo. Para los demás. No haré eso. Usted empieza a buscar recursos. Para ayudar. A esa realidad. Que él tiene claro. Donde debe estar el pueblo de Dios. Y cuando no nos interesa el pueblo de Dios. El siguiente paso. Cuando Satanás trabaja en la persona. Hasta que hace. Que a esa persona no le importe. Acepta esa unción. Luego Satanás pasa a su siguiente paso. Busca llevarlo. A lo mismo. Todas estas unciones. Que trabajaron. Que usaron hombres diferentes. Estas unciones. El plan del diablo. Ve usted. Son pasos. Por los cuales quiere llevarlo. Caminar. A cada persona. De una manera individual. Y nosotros empezamos a diagnosticar. Nuestro mundo. Adentro. Porque muchas veces. Nosotros tenemos derecho. A muchas cosas. A veces tenemos. Podemos estar cansados. Podemos estar agotados. Podemos tener contratiempos. Podemos tener tantas cosas. Y usted puede. Más alto que eso. Y pagar un precio más alto. Por causa. No suya. Por causa del pueblo de Dios. Por eso Pablo tenía éxito. Porque Pablo dijo. Todo me es lícito. Yo puedo hacer todo. Sé que tengo muchas cosas lícitas. Pero sé. Lo examino. Y sé. Donde el pueblo ganaría más. Yo operando cierta cosa. O dejando de operar cierta cosa. Si. Entonces uno tiene que empezar. A identificar. Estas cosas. Entonces. Recuerde hermanos. La vida suya. Simplemente puede cambiar. Pero para que cambie. Ve usted. La Biblia relata. Los medios por los cuales. Satanás. Tiene preso a la gente. Y una de las cosas es. Que no tiene una visión clara. Para el pueblo de Dios. Completamente ignora. Y no quiere saber. Ve. Y no tiene un deseo. Y no trabaja por ello. Porque automáticamente. Dice. No tengo dinero. Si tengo dinero. Lo daría. Hermanos. Eso puede ser cualquiera. Pero la real necesidad de la gente. Es que lograr. Lograr llevarlo. A su punto. Si. Hermano. Y usted nunca debe rendirse en ello. Nunca debe ser. De repente quiere hablarlo. No le aceptan. Pues puede orar ahí. Aunque no quiera. Yo voy a orar. Por la persona. Puede enviar mi buen deseo. Puede enviar. No rendirse. Y cuando Dios. Porque usted cuando va. Voy a hacer una ceja aquí. Y se encuentra con unas piedras ahí. Dice. No. No. Sabe que esto está feo. Pero cuando usted mira. El plano manda ahí. Es que no hay. Entonces no hay. Forma de evadirlo. Entonces. Para cortar. Que tenga diamante. Que corte piedra. O voy a traer esto. Lo otro. Pero en ese diseño. Y por ese lugar. Y no lo puede evitar. Aunque es difícil. Usted empieza a trabajar en ello. Aunque se demora más. Aunque le sale ampolla. Lo que sea. ¿Ve? Pero lo hace. Porque sabe que. Por ahí está diseñado las cosas. Y estamos nosotros diseñados. Por ese camino. Donde. Cuando usted empieza a trabajar en ello. Usted va a darse cuenta. Que la gente que ignora. No entiende su realidad. Ni siquiera le van a. Aparte que no le dicen gracias. Más bien le van a levantar. Le van a levantar contra usted. Por mal entendimiento que tienen. Como le hicieron contra Moisés. Como le hicieron contra Cristo. Como le hicieron contra Pablo. Como le hicieron. Piensan que yo les odio. Dios dijo. Si supieran. Cuanto los amo. ¿Va? Pero que es. Falta de amor al pueblo de Dios. Lo hace a usted vivir. Lo que usted es. Pero cuando nosotros trabajamos. Y ya sabe. El párrafo 197. Pero la verdad. Fue tan grande su temor. De este pueblo. Que fue y buscó a un profeta. Salariado. Que se llamaba Balán. Y le rogó. Que intercediera. Por él ante Dios. Y que le suplicara. Al todopoderoso. Que maldijera a Israel. Y lo dejara ir sin poder. ¿Qué buscaba? Que ese pueblo. Pierda su poder. ¿Se da cuenta? Cuando. Yo no entendía esas cosas. Algo me sonaba mal. Cuando yo vine recién al mensaje. Y empezaba a hablar. Inmotivado. ¿No? Y empezaba a hablar. Y me decía. Oye. Espera. Espera. Tu primer amor. Pero ya te vas a enfriar. Igual que nosotros. Todos. Ya. Cuando llegamos a madurez. Nos enfriamos. Ya. Uh. Hermano. Si tú hubieras visto. Cuando era. Cuando nuestro primer amor. Era tremendo. Pero este. En vez de animarme. Me manda un mal deseo. ¿No? Y no solo eso. Y siempre me perseguía eso. Una vez un grupo de ministros. Y hablando. Yo con otro. Hoy. Dices tú. Donde estás muchacho. Por eso siempre te gusta hablar. Cuando ya llegues a madurez. Ya vas a estar a andar callado. Nomás. Alardeando ni nada. Ya la madurez te hace ya. Quedarte más tranquilo. Quieto. En silencio. Es que la madurez hace eso. Si mientras más conoces a Dios. Más te impresionas. Más tienes algo que decir de Él. Es un mundo infinito. De realidad. Eterna. De vida. De gozo. De paz. ¿Cómo uno puede? Como el mismo Jesús dijo. No se enciende una luz. Pero esconderlo. Pero que es. Sin darse cuenta. La gente. Manda y lanza sus malos deseos. Esa es la lucha que tenemos. Y nosotros podemos rendirnos a la corriente. Y también ser uno que hace lo mismo. Y rápido manda su mal deseo. Cuando ve a alguien. Ojalá. ¿Sabe cómo trabaja el mal deseo? Usted lo ve. Dice alguien. Ah. Le hizo bien. Mira. Dice. Pero ojalá no se enfríe pues. Rápido manda su lanzazo del dardo del infierno. Pero vamos a ver. A ver en una mesa. A ver si lo va a seguir viendo así. ¿Qué es? Ya Nicolaitmo uniéndose con bala mismo. Lanzando maldiciones. Lanzando malos deseos. Cuando debiera arder y decir Señor. Yo me voy a encargar. Yo voy a hacer mi parte. Enviando mi buen deseo. Enviando mi fe. Orando por esa persona que no se enfríe. ¿Por qué? Porque quiero ver el pueblo de Dios. Luciendo en la gloria de Dios. Y si veo a alguien que empieza a trabajar en ello. ¿Cómo no va a darme gozo a mí? ¿Cómo no va a darme alegría a mí? ¿Y cómo no va a trabajar por ello? ¡Aleluya! ¿Se da cuenta cómo operan esos espíritus? Ya se va a enfriar. Vas a ver. ¿No? Vamos a ver si realmente. A ver. De aquí un año. A ver. A ver. Vamos a ver. Hermano. No vamos a ver. Hay que esperar. Hay que darle tiempo. Vamos a ver si siguen igual. ¿Qué es? Mandando su mal deseo. Sin darse cuenta. Es una unción. ¿Ve? Cuando Jesús dijo. Cuando maldicen. Dijo bendecir. Jesús nos mostró la clave. Oró por los regresores. Lo trataron tan mal. Y oró por ellos. Nunca tuvo un mal deseo. Jesús fue un lugar. Desde donde ahí. No se hallaba malos deseos. Para nadie. Todo era una fuente. De buen deseo. Para todos. Una fuente. De vida. Y de poder. Y de virtud. Para la necesidad. De todos. Que cada creyente. Tome de decisión. No seré una fuente. De mal deseo. Para nadie. Mientras yo vive en la tierra. De mí saldrá buenos deseos. Saldrá ánimo. Saldrá gozo. Y alegría. Porque a alguien le vaya bien. Porque a alguien avance. Seré una fuente. Que ayuda a esa realidad. Aleluya. Entendimiento. De cómo administrar. Su mundo interior. Se da cuenta. Qué era. Cómo dice. A ver. Cómo hacemos que. Pierda su poder. Hermanos. Examine dentro de usted. A cada hermano. Que usted lo voy a avanzar. Cómo los quiere ver. Sinceramente. Cómo quiere ver la iglesia de Dios. Cómo quiere ver el pueblo de Dios. Cómo quiere ver los cultos. Cómo quiere ver la predicación. Cómo lo quiere ver. La música. El cantante. Cómo quiere ver a cada uno. Y qué. Y luego. Debe preguntarse usted mismo. Y qué hago yo por ello. Confróntese con esa realidad. Ante Dios. Dígale a Dios. Sus planes. Sus deseos. Y luego dígale Señor. Yo qué hago. Por esa realidad. Usted tiene mucho. Y puede hacer. Porque tiene armas a diestra y a siniestra. Tiene armas sobrepoderosas en Dios. Su deseo. Su anhelo. Ve usted. Su oración. A favor de una realidad gloriosa. De los hijos de Dios. Cómo debe venerar. Cómo debe llorar. Cómo debe disfrutar. Cuando vea un creyente. Lograr una batalla. Y vencer. Ya será. Y tú lo puedes hacer. Y sabes qué. Yo te voy a ayudar. Ten ánimo. Y cuando vence. Decía. Venciste esa. Puedes otra. Y hasta que la gente le guste la victoria. Aleluya. Leemos un poco aquí en números. Para mirar un poquito los datos. De estas cosas. Decía. Partieron los hijos de Israel. Y acamparon. Número 22. Partieron los hijos de Israel. Y acamparon en los campos de Moab. Junto al Jordán. Frente a Jericó. Y vio Balak. Y yo decir por todo lo que Israel había hecho. Al amorreo. Y Moab tuvo gran temor. A causa del pueblo. Porque era mucho. Se angustió Moab. A causa de los hijos de Israel. Se angustió. De una gran bendición. Que increíble ¿no? Entonces dice. Dice el verso 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madian. Ahora la mira esta gente. Con todo nuestro contorno. Como la melbuey. La grama. Del campo. Y Balak. Hijo de Sipor. Era entonces rey. De Moab. Por tanto. Envió mensajeros a Balak. Hijo de Beor. En Betor. Que está junto al río. A la tierra. En la tierra de los hijos de su pueblo. Para que llamasen diciendo. Un pueblo ha salido de Egipto. Aquí cubre la faz de la tierra. Y habita delante de mí. Bueno pues ahora te ruego. Maldíceme este pueblo. Porque es más fuerte que yo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el problema? Es más fuerte que yo. Tiene más ánimo que yo. Un verdadero cristiano. Que esté libre de las cosas cerradas. Siempre va a buscar. El compañerismo. Y va a gozarse. Al lado de uno más fuerte que él. Siempre va a estar buscando. Porque sabe que él quiere. Él no quiere. Él no quiere mantenerse. Él quiere crecer más. Y siempre va a buscar. Uno más fuerte que él. Pero el que hace el balamismo. Uno más fuerte que yo. Busco cómo sacarlo fuera de mi vida. Fuera de mis contornos. Fuera de mi compañerismo. Fuera de mis amigos. Uno más fuerte. En las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces quiera. Maldíceme este pueblo. Porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo. Y echarlo de la tierra. Pues el que tú maldigas. El que tú bendigas. Será bendito. Y el que tú maldigas. Será maldito. Entonces ahora. Estas son las cosas que le llegan a Balaam. ¿No? Ahora pasamos al otro lado. Cuando este. Primero el cristiano. La gente. Pierde su sentir. Y nosotros estamos infectados con eso. Hay ni para qué hermanos. Hacerse el santito. Y decir. Voy a cuidarme. Que no me voy a afectar ese espíritu. Mejor voy a trabajar para lavarme. Que no quede nada en mí. Que estoy lleno de esas cosas. Pero cuando empezamos a liberarnos. Rápidamente uno empieza a examinar. La forma de ser de uno. Que ha sido entrenado por espíritu. ¿Cuánto ayuda? A los más cercanos que estamos de nosotros. ¿Ve? En Jerusalén. En Samaria. Esto es lo último de la tierra. Porque muchas cosas. Muchas veces tenemos muchas cosas correctas. Pero no lo podemos dar. ¿Ve? No lo podemos proyectar a los demás. Porque no nos prestan atención. No nos creen. Y nosotros pensamos. Pensamos que es la incredulidad de ellos. Pero muchas veces. Ve usted. Es la mala forma de presentar las cosas. Puede ser mi mal carácter. Puede ser mi mala manera de hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Pero mientras la gente tenga respeto a la palabra de Dios. Yo tengo que saber que hay algo malo en mí. ¿Cómo puede ser? Si hermano ama la palabra y no me quiere oír a mí. Entonces significa que lo malo está en mí. Porque es diferente cuando alguien no quiere saber de la palabra de Dios. Eso es diferente. ¿Sí? Ahí sí no se puede hacer nada pues. Pero cuando nosotros encontramos. Que él le interesa la palabra de Dios. Y a mí también. Pero ¿por qué no podemos trabajar juntos? Entonces rápidamente tomamos la actitud de echarle la culpa al otro. ¿Sí? Pero cuando vemos el interés y el entendimiento de que la palabra de Dios es primero. Y si eso está en ambos. Pues entonces no hay ningún problema. Solamente hay que entender. Hay cosas erradas de uno que hay que sacar fuera de escena. Ahora, cuando estas funciones ya están establecidas del nicolaísmo. Y llegan entonces a Balaam. Estas funciones nicolaitas llegan a Balaam. Balaam es un profeta. ¿No? Llega a Balaam. Y le dicen mira hay un pueblo que está haciendo esto y esto está acabándonos. Es un mal para nosotros. Es un mal para ti. Es un mal para mí. Arrasa con todo. Me quiere arrasar a mí. También te va a arrasar a ti. Le convence a Balaam. Esas cosas. Pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué fue así? Entonces ahí es donde el profeta va a darnos más datos de Balaam. Nos conviene mirar y estudiar minuciosamente a Balaam. Para saber de lo que se trataba esto. De lo que se trataba esto. ¿Cómo puede operar el Balaamismo que llegó a ser una doctrina? ¿No? Llegó a ser una doctrina. Estas cosas. Ahora eso nosotros vamos a mirar aquí. Vamos a leer algunos mensajes. Por ejemplo. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Eso fue predicado el 18 de abril del año 1965. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Párrafo 120. El párrafo 120. Aleluya. Dice así. Ahora. No hay ningún teólogo bajo los cielos quien pueda negar este mensaje que estamos predicando. Que es exactamente la palabra de Dios justo a tiempo. El profeta dice. Lo que estamos predicando. En toda la tierra. No hay ningún teólogo que pueda decir que es diferente. Que no es así. Y él les desafiaba. Les decía. Les pago su pasaje. Pues que vayan por todo el mundo. Y vean. Y me muestren un solo punto errado. Esos profetas dijo. No hay. Un teólogo que pueda mostrar. O negar que este mensaje que estamos predicando. Es exactamente la palabra de Dios justo a tiempo. Yo lo he indicado. En todo lo que ha sido dicho o hecho. Él lo ha comprobado de ser correcto. No hay teólogo. Ni lector de la Biblia. Ningún profeta. Que pueda ver en esta palabra. Si él es un profeta. Él verá la misma cosa. Pero si él no ve la misma cosa. Esto muestra que algo está mal. Usted dice. Pues oh. Yo podría tomarlo al revés. No. Alguien dice. No pero hermano Branca. ¿Por qué no lo ve al revés? ¿Por qué no lo ve? Que mejor el que está mal es usted. Y todos los demás estamos bien. ¿No? Entonces el profeta empieza a mostrar. Porque Dios lo ha vindicado. Y no lo pueden contradecir. En cuanto a la palabra de Dios. En cuanto a mayoría. En cuanto a gente. En cuanto a recursos. De hecho que eran más la gente. Pero el profeta dice. La base de la verdad. La base de la palabra de Dios. Ellos no lo podían negar. Entonces. ¿Pero por qué no lo aceptan? No. Es que mejor veámoslo al revés. Y el profeta dice. Verlo al revés. Es el mundo de Balaam. Ver al revés las cosas. ¿Se da cuenta? Llamar a lo bueno o malo. Y a lo malo bueno. Y todavía contentar a la gente. En ese mundo. Parra 121. Usted dice. Pues yo podría tomarlo al revés. Escucha esto. También Balaam. ¿Ven? Dios identificó a Moisés. Dios identificó a Moisés. Lo vindicó. Sacó el pueblo. Tenía un desentir por el pueblo. Moisés estaba trabajando. ¿Ve usted? Para que el pueblo. Reciba su promesa. Que Dios había hecho. Cada creyente. Debiera examinar la promesa. Por el pueblo de Dios. Debiera trabajar por ello. ¿Sí? Entonces Moisés había trabajado. Dice. Dios. Vindicó a Moisés. Identificó a Moisés. Y luego. ¿Cuál era la prueba? La palabra de Dios. Y él escuchó la decisión sencilla. Y clara. De Dios. Balaam. Porque Dios le dijo. No vayas. ¿No? Vamos a regresar a leer allá. Dios le dijo. No vayas. Es un pueblo bendito. Dios le reveló. Su plan. No vayas. No intentes maldecir. Lo que yo he bendecido. Ellos son mi pueblo. Dios le dijo eso. Pero ¿saben qué? ¿Por qué? Balaam sabiendo eso. ¿Qué pasó? A Balaam. No. Nunca le gustaba. Aquella gente. Para empezar. ¿Se da cuenta? Primero. Ya no me interesa la gente. El siguiente paso. Es que no le gusta. No solo no le interesa. Ahora ya no le gusta. La gente de Dios. Ese es el siguiente avance. Empieza a caerle mal. Sobre todo los que. Están luciendo la gloria de Dios. Esos rostros. Como decía. Allá Balaam. ¿No? Vio eso. Esas son las cosas. Usted debe examinar a cada hermano. Cada uno. Como predicador. Debiéramos examinar. Me gustara que tal predicador. Aquel que me diga. Me gustara verlo. Verlo tan alto. Que yo tal vez. Ni pueda ni mirar arriba. A donde Dios lo elevó tan alto. Me gustaría realmente. Tengo que examinar. Dentro de mi corazón. Porque si yo no trabajo. No examino. Dentro de mí. No voy a dar. No voy a detectar. Estas funciones. Y con estas funciones. Es inevitable. El engaño. Balaam fue una víctima. Y el diablo está buscando. Por más víctimas. ¿Sí? Entonces dice. ¿Qué es lo que pasó con Balaam? Sabiendo todas estas cosas. El problema era. ¿Ve usted? Que a Balaam no le gustaba esta gente. Y eso es lo que pasa. Muchas veces el predicador. Deja que le gustan. Ciertas personas. Y él tiene que vigilar eso. ¿No? Porque de repente fuimos. Esta persona me invita a comer. Esta persona de repente. Tal vez. Es amable. Esta persona de ya. Pero el de acá nunca me invitó. Ni un refresco. Ni nada. ¿No? Y uno deja que esas cosas se filtren. Pero el verdadero creyente debe entender. Gracias hermano. Por tus invitaciones. Pero nunca vas a pensar. Que yo te he comprometido contigo. Amas la palabra de Dios. Bien. No amas la palabra de Dios. No tengo ningún compromiso contigo. Mi respeto se tiene que hacer. Tengo que cuidar que para todos sea igual. ¿Sí? Ese es el secreto. Pero ¿qué es? Poquito a poquito empieza. Yo llegaba a muchas iglesias. Lo primero que el predicador. El pastor de la iglesia le dice. Mi hermano. Te voy a contar. Si que en mi iglesia. Hay cuatro grupos. Cinco grupos. Unos creen esto. Otros están en mi contra. Otros están de esta manera. Otros esto. Y otros lo otro. Uy hermano. De verdad. Tengo muchos cuchillos en mi espalda. Y todo. Me dice el pastor. Pero esto. Y le digo. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice mal de su gente? Es para que ya sepas que predicar. Pues. Bueno hermano. Guárdame sus cosas. Yo ya tengo que predicar. ¿Se da cuenta? Entonces el predicador sale infectado por el otro predicador. Por su. Por la ira. Por ese pensamiento. De. Se da cuenta de tener rencor. De no tener aprecio. A la gente. ¿De dónde nació eso? ¿De dónde vino? Satanás sabe cómo derrotarlo a usted. Satanás sabe cómo quitarle a usted todos sus recursos. Pero lo hace de tal manera que usted piensa que está haciendo algo bueno y nada malo. Porque todo eso lo mantiene secreto. Y sabe que ese pensamiento. Todavía la gente. Viene sus pensamientos a la gente. De tal manera que dice. Lo que yo pienso. Al fin y al cabo nadie lo va a saber. Pero hay una ley que Jesús mismo lo decretó. No hay nada oculto. Que no haya de salir a la luz. Nada. Todo saldrá a manifestación. Todo lo más profundo de sus pensamientos. Un día. Saldrán a luz. Porque no se quedan ahí. Crecen. A eso se suman más unciones. No le conviene. Pensar lo errado. Porque saldrá a luz. Cuando usted piensa algo. Usted automáticamente tiene que entender. Me gustaría que esto. La gente lo vea. Que sea público. Si no le gusta. Pues no piense eso. ¿Por qué? Porque de todos modos saldrá a luz un día. Eso usted tiene que entender. Esas cosas. Entonces. Dice. ¿Qué pasó? A Balaam no le gustaba. Aquella gente para empezar. ¿Y cuántos Balaam hay en el mundo hoy? Porque a él no le gustaba aquel grupo. Para empezar. Entonces. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Ve? Esa gente empezó a caerle mal. ¿Pero dónde nació esto? Bueno. Vamos a detenernos acá. Por causa. Ustedes. De que. Quiero tocar este punto. Mirarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se trata esto? ¿De qué consiste eso? ¿Cómo viene esa escena? Nosotros tenemos que volver al punto de origen. Si quiere usted tratar con Dios. Vuelva al punto. Donde Dios. Tenía al pueblo. Donde Dios estaba en la escena. Donde Dios estaba en el protagonismo. Pero encontramos que ya en el mundo de Balaam. Esa unción que vino a Balaam. Esa unción se movió al campamento de Israel. ¿Se da cuenta? Que a los. Que a los. Que a los 250 líderes. Ya no le gustaba a Moisés. No solo no le gustaba. Querían quitarle todo su protagonismo. Corea y Datán. No se encabezó a los 250 líderes. Que ya no les caía bien Moisés. Es la unción de Balaam. ¿Se da cuenta? Ya no le empieza a caer bien uno. ¿Se da cuenta? Que ya no les caía bien José y Calem. No lo querían apedrear. Cuando nosotros venimos. Y nos movemos en medio del pueblo de Dios. Automáticamente. Usted tiene que entender. Dios líbrame. Líbrame de que yo tenga problemas con alguno. Del pueblo de Dios. No aceptaré por más que el diablo me lo proponga. Diestra y a siniestra. Nunca aceptaré semejante unción del invierno. Tomo una decisión. Nunca tener un problema con ningún hermano. Si quien quiere aceptar la unción. Y la tiene contra mí. Es cosa de él. Pero yo no entraría al juego del diablo. ¿Por qué? Permítame. Regresar un poco. Acá en la edad de Pérgamo. Y también vamos a leer acá. En. Génesis. Génesis. Capítulo. 11. Génesis. Capítulo 11. Escuche esto. Tenían entonces toda la tierra. Escuche. Una sola lengua. Y unas mismas palabras. Lo que Pablo pedía de la iglesia. Corintios 1. Que todos hableis la misma cosa. Que todos tengan el mismo pensar. El mismo sentir. Y todos hablen lo mismo. ¿A dónde Pablo los está jalando? A Génesis 11. Antes de que Cus y Ninrod. Entren. A traer a ese en el sistema. Babilonia. ¿Qué es? En realidad. El Nicolaísmo y el Balamismo. Es. El sistema Babilonia. Trabajando. Para traer a escena. Ve usted. Un dominio total sobre la iglesia. La cual encontramos en Bocalipsis 18. ¿De dónde llama Dios a salir a su pueblo? De Babilonia. ¿Cómo los llevó a Babilonia? Con esta asunción. Con Nicolaísmo. Babilonia. A enseñar el Jezabelismo. Y los sumerge al pueblo de Dios. En Babilonia. ¿Pero cuál fue su origen? Aquí. En Génesis 11. Observe. Tenía toda la tierra una lengua. A mí más palabras. Y es ahí. Donde bajó estos deseos. Dijeron. Pues sacamos una torre. Y usted sabe ya. Que eso empezó en Inrod. Una torre. ¿Dónde? Dice ahí usted. ¿Qué vino a Inrod? El deseo. De. Adorar a Dios. Pero también. Pecar. ¿Sí? Porque él sabía. Dice que el pecado. Demanda juicio. Él quería. Seguir pecando. Pero también adorar a Dios. Nació en su corazón eso. Y empezó a trabajar. Por hacer posible eso. ¿No? Entonces. Eso. Leamos el 134. Para que usted vea. Muchas cosas que no sabemos. Origen. O lo queremos ya. Y nos sabemos. Que no sabemos. Otra de estas cosas. En la iglesia. Que se me ha ido a Debes. Eso sí. Lo que está haciendo. Que hemos. Ahora. Es necesario. Según la historia. Enso. La obra. Entera. Pero fue su hijo Ninus. Quien la estableció. Y fue su primer rey. Según la escritura. El padre de Inrod. Fue Cus. Sino que. Allá. En la escritura. La escritura. Egipcia. El gran profeta. De la idolatría. Otro nombre. Por el cual. Fue llamado. Dice aquí en la Biblia. En Hechos. Fue Mercurio. El que él traía la doctrina. Ahora. El 100. Fue allá en Caín. Etcétera. De los hebreos. Él vivía bajo el gobierno de quien. Bajo el gobierno de Jehová. Bajo el gobierno de Jehová. Bajo la quebratura de Jehová. Bajo el liderazgo de Jehová. Por mucho tiempo. Después del diluvio. Por muchas edades. Después del diluvio. El hombre vivió bajo el gobierno de joven. No el joven romano. Sino Jehová de los hebreos. ¿Quién fue antes de la historia romana? Sin ciudades. Escuche. ¿Cómo era ese gobierno? Sin ciudades. Sin ciudades. ¿Qué hace el sistema de ciudad? Tú eres de esta ciudad. Peléate con la otra ciudad. ¿Sí? Hay que hacer. Y buscan de todo modo. De todo. De todo. De toda forma. Fomentar la competencia. Tú eres de ese colegio. Ahora vamos a fomentar la competencia. En el otro colegio. Hay que ganarle al otro colegio. Buscando sembrar. Eso. Eso no es casualidad. Ese sistema de competir con su prójimo. Y de buscar que yo soy mejor que él. Y de re derrotarlo al prójimo. Que hoy se ha hecho una cultura. Si todo el mundo quiere derrotarlo. Por la vía de la guerra. Por la vía de los deportes. Por la vía de los concursos de matemática. Por la vía de todo. Hay que derrotar al prójimo. Hay que hacer competencia. Concurso de matemáticas. Concurso de literatura. Concurso de dibujo. Concurso de arte. Concurso de fútbol. De básquetbol. De todos los deportes. Olimpiadas. Y buscar quién es el mejor. Buscando tratar de mostrar que hay hombres que son mejor. Y otros. ¿No? Que sus habilidades les hace. Les coloca y les hace ser superiores a los demás. ¿No? Cada habilidad y cada don que una persona tiene. Es para animarlo y a mostrarle a los demás. Que también pueden hacer lo mismo. Porque cada ser humano. Tiene la misma capacidad. La diferencia es que unos lo trabajan. Trabajan y se dedican. Y se esfuerzan. Y pagan un precio. En ciertas acciones. Y otros no. Entonces ¿qué es? Dice. Vivían sin. Ciudades. Ni leyes. Condición política. Los derechos a esto. Los deberes a esto. ¿Ah? Eso es lo que hoy estamos atados. ¿Dónde nació? Antes. Cuando yo tenía el gobierno. No era el mundo de ciudades. Quiero hacer mi casa así. Sí. Pero saca el permiso de la municipalidad. Saca el permiso de esto. Saca el permiso de allá. Y por acá van a ir a la calle. Y por acá van a ir a esto. No. Vive donde tú quieras vivir. Tú vives ahí. Muy bien. Yo vivo acá. Frente a ti. Quiero vivir. Vive ahí. Y el otro. Yo quiero vivir por allá solo. Vive ahí. Yo quiero vivir allá. Bajo el gobierno de Dios. No había ciudades. No había límites. No había leyes de hombres. Aparatar a hombres. Pero hoy. Ustedes dicen. Necesitamos leyes. ¿Cómo viviría la gente sin leyes? ¿Sabe por qué? Porque se ha convencido a la gente. Se buscó. ¿Cómo nació estas cosas? Que la gente hoy necesita leyes. Para poder sobrevivir. Tuvo un origen. Tuvo un origen. Aquí está. Dice. Ni leyes. Entonces todos hablaban el mismo idioma. Los leímos eso en Génesis 11. ¿Quién era eso? Génesis 11. Entonces estos historiadores empezaron a captar eso. Dicen. Pero después de que Mercurio. Ve el Ocus. Interpretó los idiomas de los hombres. Por consiguiente. Un intérprete llamado Hermenéutico. Dice. El mismo individuo. Este Hermes. Este Cus. El padre de Nimrod. Distribuyó las. Naciones. Naciones. Hoy nos encontramos sumergidos en ese mundo. Que nos parece normal. Y estamos tan sumergidos. Que el hombre ha sido convencido. Que el hombre es un enemigo. Y va a terminar en una guerra total. Y una aniquilación total. Y nos parece normal ya. Y todos los días. Los diarios se encargan de bombardear noticias. ¿Ve? Que Corea dice esto. Y la gente se lo cree. Que este chino tan malo. Dice. Es mentira. Todo es propaganda. Y que tal. Y lo otro. Buscando nada más. Ve usted. Convencer a la gente. Y de esa manera. Mantener a la gente en suspenso. Dice. No te preocupes. Yo te voy a proteger de ese malo. Yo te voy a proteger del otro malo. Y buscar convencer. Que el malo. Es su prójimo. ¿Qué era? No había leyes. No había naciones. Pero cuando empezó a trabajar. Ve usted. Este. 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 ¿No? A tratar de traer a escena politeísmo. Apartarnos del temor de Dios. Y del entendimiento correcto de Dios. Entonces. Para lograr su objetivo. Tuvo que separar a la gente. Y dividirlo. Si no. No lo puede lograr. Entonces. Lo separó. Y aquí se dedicó a sembrar su idea. Lo separó. Y aquí se dedicó a sembrar. Y aquí les convencía. El día es tu rival. ¿Sí? Y así es que hoy día. Normal es la rivalidad ya. Rivalidad de naciones. Rivalidad de ciudades. Rivalidad de. En los deportes. En los estudios. Rivalidad en todo. Rivalidad de barrios. ¿Sí? En todo. Cada uno se pelea. Por ascender. Algunos se pelean por ascender. A Cantón. A provincia. A bueno. ¿No? Cada uno. Buscando. Ve usted. Convencer que uno es mejor que el otro. Pero eso no es normal. Nosotros estamos sumergidos en ese mundo. Pero eso es lo que hace de las personas. Seres. Que han bajado. Y así han degradado. Una condición terrible. ¿Por qué? Entonces. El mismo individuo. Distribuyó las naciones. Cuando él hizo eso. Trajo a escena. Naciones. Y luego leyes. Cada nación tiene que tener sus leyes. ¿Qué pasó? Cuando él le hizo eso. Cuando él distribuyó. Y colocó a la gente en naciones. Entonces empezó. ¿Qué empezó? Márquelo ahí. No se olvide. ¿Qué empezó? El desacuerdo. ¿Qué empezó? Empezó. Ve usted. A la gente. Ya no estaba de acuerdo. El uno con el otro. De ahí en adelante. Empezaron a pensar diferente. ¿Se da cuenta? ¿Dónde? ¿Cuál fue el origen? De que usted esté de desacuerdo. Con su prójimo. El origen fue. Ninrodo. Y su padre. El origen fue. Ese era el requisito. Para fundar Babilonia. ¿Se da cuenta? Entonces. Antes de esto. Todos estaban de acuerdo. Antes. De Éfeso. Les leí Hechos 2. Todos unánimes. Todos juntos. ¿Se da cuenta? De ahí fueron sacados. Fueron sacados a un mundo. Donde. Respeto tu idea. Tú respetas la mía. No estamos de acuerdo. Pero seamos amigos. Tratando de decir. Que así funciona. ¿Se da cuenta? Cuando Dios no. Está funcionando. Usted no puede estar de acuerdo. Con los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sacan a un mundo. Donde usted ve otras cosas. Pero cuando usted entra al mundo de Dios. Y va a estar de acuerdo con todos. Porque no estoy mirando. Las cosas que hacen. Y actúan. O estoy mirando. La necesidad que cada uno tiene. ¿Sí? Y muchos no lo saben. Pero cuando usted se eleva. Esa realidad con Dios. Ve. Usted sabe la necesidad de los demás. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Cuando somos sacados a este mundo. Entonces usted empieza. A querer fomentar. Lo que fomentó a Janin Road. Tú estás en la nación. Tú estás en la nación. Y de tiempo en tiempo. Hagamos convención de naciones. Reunión de naciones. Pero solo los líderes. Y ustedes. Su líder le representa. Su líder le representa. Su líder le representa. Y de esa manera. Cada nación tiene su propia ley. Su propia bandera. Su propia nación. Su propia. Todo. Pero. No pensamos lo mismo. Pero hay que estar unidos. La organización de las Naciones Unidas. Su sede. Era Babilonia. La capital de todo. Y en los días de Daniel. Llegó a ser la cabeza de oro. ¿Qué hizo NINROD? NINROD para hacer eso. Empezó a trabajar. Para conquistar la gente. Y él fue el primero. En que trabajó. Para descubrir. Y prepararse. A él le vinieron ideas. Le vinieron deseos. Para prepararse. Y entrar en los misterios. De las artes. De la. Guerra. Él fue el primero. Que trabajó en eso. Él fue el primero. En prepararse. Para combatir a su prójimo. Y subyugarlo. ¿Se da cuenta? Entonces. Cuando nosotros queremos. Que Dios trate con nosotros. Tenemos que volver. Fuera de ese mundo. De querer combatir a su prójimo. Tenemos que entrar al mundo. De buscar. No estar contra su prójimo. A favor de su prójimo. Para todo lo que haga. Cuando usted le contratan. Va a trabajar. No trate. ¿Ve usted? De solamente. Hacer las cosas. Para. Aparentar. Que hizo un trabajo. Y solamente usted ganar. Ganar su día. No, no, no. Cada cosa que hace. Usted busque. Que si esa persona. Me ha dado la posibilidad. De trabajar para él. Voy a hacer el mejor trabajo. Que jamás haya hecho. Sea que me reconozca. Amás o no me reconozca. Cuando usted trabaja de esa manera. Porque liberarse. De usted. De no competir con su prójimo. No va a ser fácil. Porque estamos nosotros. Sumergidos. En ese mundo. Entonces cualquiera. Que trabaja. ¿Cómo va a salir de su condición? Si nada más dice. Para los pocos que me pagan. O estar haciendo un gran esfuerzo. Ni me pagan bien. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Él piensa. Están injustos conmigo. Él está convencido. Que su prójimo. Está contra él. Por lo tanto. Él también tiene que hacer algo. Contra su prójimo. Tiene que vengarse. Haciendo un mal trabajo. ¿No es cierto? O llegando un poquito tarde. Y saliendo más temprano. ¿Cómo va a salir? Una persona que sale. Él no está. Mira. Este se eleva más alto que eso. Por eso Pablo enseñaba a la gente. Trabajen. No como para el hombre. Trabajen. Cada trabajo como que lo estuvieran haciendo para el Señor. Pablo enseñó. Cómo la gente puede salir de esa situación. ¿Se da cuenta? Cuando uno pone un negocio. Uno no tiene que pensar. Ve usted. Solamente. Eso es hoy. Hoy buscando. Ve usted. Acabar con los demás. Y beneficiarme yo. ¿No? Por lo tanto. Voy a darle. Voy a darle el peor producto. Pero que me. Voy a sacarle la mayor cantidad de dinero. Pero cuando se trabaja diferente. Usted rápido examina. Esto que yo le vendo. Me gustaría que me vendan a mí. ¿Sí? Entonces. Si me van a pagar. Y tal vez me van a pagar bien. Pero también yo voy a servirles bien. Cuando usted empieza a lavarse de ese pensamiento. ¿Ve? De no estar contra su prójimo. Porque el primero. En prepararse contra su prójimo. Fue en Inrod. ¿Para qué? Para subyugarlo. Observe. El párrafo 131. De la edad de Pérgamo. Podemos afirmar. Dice. Que este Ninos es Ninos de la Biblia. Comparando la historia. Con lo que está registrado en el Génesis. Pompeyo dijo. Ninos. Rey de Asiria. Cambió las antiguas maneras moderadas de vida. La forma de vivir de la gente se lo cambió. Donde todo en armonía. Yo no tengo nada contra el hermano. Oye. ¿Sabes qué? Mira. Cocine esto. Quiero compartirlo contigo. Tal vez maté una gallina. Tal vez esto. Era una amistad. Era. Una armonía. En que todos vivían. Pero vino en Irón. No, no, no. Los empezó a hacer. ¿Ve usted? Egoísta con su prójimo. Eso empezó en el mundo visible. Y ese mismo espíritu se metió en la iglesia. Y la gente empezó a ser egoísta con su prójimo. Y ese egoísmo. Cuando una persona está egoísta con su prójimo. La vida que vive. Muestra su egoísmo. O muestra. ¿Ve usted? O sea. Que él no está operando en ese mundo de egoísmo. La vida que vive. Porque si él no es egoísta. Él no solo vive para él. Vive para que alcance. A que otros también se animen. Vive de tal manera. Para que otros también sean fortalecidos. Vive de tal manera. Para que otros también sean ayudados. Si no puedo dar dinero. Pero puedo dar un testimonio. Si no puedo. Ve usted tal vez. Hacer tantas cosas. Pero puedo. Ve usted. Ser un cristiano fuerte y saludable. Que de una u otra manera. Sean ayudados. ¿Ve? Pero ¿qué pasó? Dice. Él cambió. La antiguas maneras moderadas de vida. ¿Cómo? Con el deseo de la conquista. Él siempre deseaba ganarle a los demás. Elevarse sobre los demás. ¿Se da cuenta? Con los deseos de la conquista. Él fue el primero. El primero de todos. Que hizo guerra en contra de sus vecinos. Conquistó todas las naciones. Desde Siria hasta Libia. Debido a que estos hombres no conocían. ¿Qué? Las artes de la guerra. Los acabó a todos. Porque todos los demás. No se habían preparado. Nunca habían pensado. Y no tenían planificado. Que su hermano les iba a hacer guerra. Todos vivían bajo el gobierno de Dios. Entonces este empezó a hacer guerra. Y a conquistar. Estos son mis naciones. Yo gobierno aquí. Yo soy el primer rey de todo Babilonia. ¿Se da cuenta? Y toda nación súbito a él. Y eso continúa. Continúa. Hasta que a los días de Nabucodonosor. A los días de Daniel. Llegó a tener un imperio mundial. Babilonia. Llegó a hacer la cabeza de oro. Pero empezó con Inrod. Entonces hermanos. Nosotros tenemos que entender. Que estamos en una condición. Donde todos somos víctimas. De esa unción de Babilonia. De esa unción de la odisea. Y todos necesitamos la misma necesidad. Uno se dan cuenta. Otros no. Unos despiertan. Otros no. Unos están inconscientes. Pero cuando usted despierta. Usted tiene que entender. Voy a trabajar. No solo para yo salir. Y dejarlos a todos ahí hundidos. Voy a trabajar de tal manera. Para que los demás. También se han provocado a salir. Porque tal vez hay voces que le dicen. Quédate ahí. Tú nunca vas a salir. Resígnate. Acéptalo. Pero al ver. Al ver a alguien salir. Y al ver a alguien disfrutar. Tal vez se han animado. A alguien a salir. A una realidad más gloriosa. Pero que es lo que pasa. Se da cuenta. Si usted quiere que Dios trate con usted. Tiene que volver a este principio. Tiene que volver a donde. A un mundo donde usted no tiene nada contra nadie. Donde usted sabe que todos son víctimas de Babilonia. Y todas las cosas que son contra usted. Simplemente ellos son el medio. Por lo cual Satanás es el enemigo del ser humano. Es el que está haciendo estas cosas. Nimrod fue. Recibió esa función. Recibió un pensamiento. Y se preparó. Se entrenó. Dice que él se entrenó. Y entrenó gente. En secreto. Con la excusa que vamos a prepararnos primero. Aparentemente para ayudarlos. Y liberarlos de las betas salvajes. De ser los expertos cazadores. Pero no contentos con eso. Ahora que le hemos hecho un favor. Ahora tenemos que gobernar sobre ustedes. Igual fue. Lo que hizo. Constantino. Les quitó un poco la persecución. Y luego dijo. Es que no basta eso. Yo también tengo que dominar esto. Yo tengo que hacer. Y deshacer de la religión. Y ese es que. Los llamó al concilio de Nicea. ¿Qué tenía que ver él? Con la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero los llamó de esa manera. Entonces. Cuando Satanás siempre lo pone a usted. Un mal pensamiento. Con los demás. Ahí es donde acabará con su vida. Con su fe. Usted entra a operar en el mundo de Nimrod. Para que usted. Dios trate con usted. Tiene que trabajar de tal manera. Y ver la cosa como es. Todos son víctimas. Todos están prisioneros. Todos están. Veo ustedes sumergidos. Yo mismo. Cada uno. Nosotros hemos sido liberados de ciertas cosas. Pero nos falta más todavía. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Hay que aprender a ser comprensivo con otros. Que todavía están medios sonámbulos. Y en vez de aceptar la ayuda suya. Le agarran a golpes. O insultos. O menosprecios. O críticas. Hay que aprender como Jesús. Recibió todas las cosas. Y no maldijo. No buscó juicio para ellos. Más bien. Clamó y oró. Por perdón para ellos. Estamos mostrando. Aquí en la Biblia. Ve. Cómo estas cosas tomaron lugar. Cómo de qué se trata el nicolaitmo. Ahora sí que era Balaam. Sí. Me caen mal. Y como me caen mal. Se da cuenta que empezó a levantar sus armas. Contra Israel. Ese es el error que nosotros podemos caer. Se da cuenta. Cuando usted vea que levanta las armas contra usted. Simplemente dijo el profeta. Pon el escudo de la fe. No respondas contra tu hermano. El diablo quiere hacerte pelear contra tu hermano. Se da cuenta cuando los. Roma hace así. Ponía a los gladiadores. A gente experta. Algunos se convertían a Cristo. Y eran tremendos. Decía muy bien. Te pongo con un león. A ver si lo matas. Y lo mataban al león. Lo mataban a las fieras. Muy bien. Le decía ahora te pongo un gladiador. Mátalo. Que decían estos cristianos. Tal vez yo mataría un animal. Una fiera. Que viene a atacarme. Pero yo no voy a matar un humano. Yo no voy a matar un humano. Y así morían. ¿Por qué? Se da cuenta. Satanás logró. Yo no puedo. Satanás sabe que él no puede. Dice yo no puedo combatir con el. Entre el hombre. Pero si yo logro hacerlos. Que ellos mismos se maten entre ellos. Usted nunca levante sus armas contra su prójimo. Levántelo contra el diablo. Levántelo contra la doctrina errada. Levántelo. Por eso que es. Clame. Por devolver a esa realidad. De la pasión. Con la palabra de Dios. Del deseo previente de honrar a Dios. Del lloro de avanzar más en el espíritu. Porque los días pasan. El destino es terrible del que no sale de Babilonia. Salí de Babilonia para que no reciba sus juicios. El destino es terrible para que se quede preso de Babilonia. Sea compasivo. Como Cristo tuvo compasión con nosotros. Caminemos con compasión. Con entendimiento. ¿Quién es el enemigo? La astucia del diablo. Para meter en una jaula. A toda la raza humana. Y los tiene. Ve usted engañados. Levantando sus armas. Rusia contra Estados Unidos. Inglaterra contra los demás países. Estados Unidos contra los demás. Y cada uno. Convenciéndolos que tienen que levantar armas contra los demás. ¿Por qué? Así los engañó a los políticos. Los engañó a los religiosos. Pero hermanos. Hay un pueblo que no recibirá la mentira del diablo. Hay un pueblo que rastreará la verdad hasta el principio. Y sabrá el punto clave. Donde tiene que empezar su relación con Dios. Entra la palabra de Dios. Busque cada escritura. Para atacar al diablo dentro de nosotros. Porque lo que está afuera. A usted no le puede hacer nada. Lo que está afuera. No contamina al hombre. La contaminación está adentro. Aleluya. Busquemos una liberación total. Hasta que lleguemos a ese punto. Donde podamos ver como Cristo miraba. Nunca levantó las armas. Contra el ser humano. Más bien expuso su propia vida. A favor del ser humano. Aleluya. Que podamos ver. Esas cosas. Esa está en la palabra de Dios. Ahí donde está el secreto. Satanás es astuto. Y trabajará todos los días para convencerlo. Buscará a los hijos convencerle. Tu mamá. Tu papá. Qué malo. Tu mamá. Mala. Buscará convencerlo a la esposa. Tu esposo. Al esposo. Tu esposa. Buscará siempre tenerlo a usted. Contra su prójimo. Buscará tenerlo. Esa de allá. Esa de allá. Pero usted entiende. Son unciones. Usted no acepta esa propuesta. Y cuando usted se libera. Cuando usted vuelve a Génesis 11. Cuando usted vuelve a Hechos 2. Cuando usted vuelve y entiende. Solo es la gente víctima. Ellos no son culpables. Son víctimas. Cuando se perdió este muchacho. Y le encontraba a su hermano. No quería matar a su propio hermano. Porque no sabía quién era. Acaso Pablo no quiere matar. No mata a Esteban. Y no quiere matar al resto de los demás. No sabía quién era. El nicolaísmo religioso. Lo había sumergido. En odio contra su prójimo. ¿Por qué? Porque usted cuando quiere salir adelante. Y la gente está infectada por nicolaísmo. No pueden evitar. Odiar el éxito de los demás. No pueden evitar ser como Caín egoístas. Y envidiosos. Con el éxito de los demás. No pueden evitar eso. Pero hermano. Usted trabaja de tal modo. Que ellos también puedan ver. Que pueden hacer lo mismo y más. Aleluya. Estamos mirando otras cosas. En la palabra de Dios. Por eso le digo. ¿Ve usted? ¿Qué es? Vemos el pueblo que avanzó. Queremos verlo a un avance más glorioso. Más grande. Queremos verlo. Y mostramos en la palabra de Dios. Y rastramos ese origen de ese espíritu. Y vemos quién fue el primero. Que se preparó. Y empezó a conocer artes. ¿Para qué? Secretos ¿Para qué? Para darlo vuelta contra su prójimo. Yo no quiero secretos contra el ser humano. Yo quiero secretos contra las huestes del infierno. Contra el mundo de Babilonia. Y quiero ver a la gente libre. Queremos trabajar. Queremos que nuestra jornada aquí en la tierra. Sea para que la gente logre su libertad. Y la única manera de que sean libres. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la verdad de la palabra de Dios. Nos hará libres ¿de qué? ¿De usted? En este caso. De nicolaísmo. De balaamismo. De la actitud de Nimrod. De prepararse. De esforzarse. De entrenarse. Para levantar sus armas. Su vida. Su propósito. Su motivo. Contra su prójimo. ¿Se encuentra que es normal? Cualquiera que vende. Nada más busca. Nada más ganar. Ganancia. ¿Por qué el mundo está en caos? En pobreza. En miseria. Habiendo tantos recursos. Por la mala voluntad. Para con su prójimo. El que vende. Nada más busca. Cuánto gana él. Y engañarlo a los demás. Con un producto malo. Con un peso malo. Con un precio malo. Con todo. Con tales de beneficiarse. El mal deseo a los demás. Nos ata a nosotros. La mala actitud con los demás. Se da vuelta a nosotros. Se da vuelta. Es inevitable. Porque lo que quieres. Que se haga contigo. Haz tú con otros. Y lo que haces con otros. Se hará contigo. Aleluya. Usted gana. Cuando empieza a trabajar. De tal manera. Ve usted. Buscando el beneficio. De los demás. Bueno. Vamos a parar ahí. Por el tiempo. El tema. Es grande. Es grande. Pero. Estamos entrando. A esta realidad. Para mirar el punto. Donde debemos pararnos. Parémonos. No en el mundo de Nimrod. Parémonos allá. Donde Nimrod. Todo tenía control. Donde el control. Lo tenía Dios. Aleluya. Parémonos ahí. Ahí donde sucederán las cosas. Ahí donde empezaremos. A tener recursos. No solo para nosotros. No solo egoístamente. Por nosotros. Pero empezaremos. A tener muchos recursos. Para la necesidad de los demás. Recursos en mi fe. Recursos para sanidad. Recursos para libertad. Recursos para ánimo. Recursos para fortaleza. Recursos para cualquier área de la vida. De la gente. Aleluya. Ese era Cristo. Ese era Pablo. Ese era hermano Branghan. Ese era cada profeta en la Biblia. Aleluya. Vamos más allá de ese mundo. Que Nimrod enseñó. Nimrod entrenó. Para ir contra su prójimo. Vamos más allá. A un mundo. Donde vivamos. Traiendo cosas. Traiendo escenas. Trabajando. Y ganando. Pero beneficiando a los demás. Cada trabajador. Gánese. Gánese bien. Pero a que los demás. Disfruten el trabajo que usted hace. Cada comerciante. Gánese bien. Pero que también el otro. Del otro. Gane. Con el producto que usted vende. Aleluya. Cuando el ser humano. Trabaja. Para tener un deseo correcto. Para su prójimo. Oh hermano. Ese es el mundo de Dios. Hemos sido creados para eso. Eh. Jesús le dijo. Un nuevo mandamiento. Os doy. Que os améis unos a otros. Como. Yo. Os he amado. Aleluya. Eso es lo que robó. El nicolaísmo. A toda la gente. Fuera de esa realidad. Pero Dios envió su palabra. Para regresarnos a esa realidad. Aleluya. Si usted cambia su mundo interior. Deje el egoísmo. Y empieza nada más a pensar. Como podría beneficiar mi vida. A los demás. Como podría ayudar. De una manera más eficaz. A los demás. No se miden eso. Por eso dijo Pablo. De hacer el bien. No os canséis. Aleluya. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Y. Yo permite. Bueno. Seguimos. El día de mañana. Eh. Vamos a orar. Para que puedan seguir. Andando. Seguir adorando a Dios. Se da cuenta. Todas las condiciones. En las que nosotros nos encontramos. Simplemente. Porque eso refleja el deseo. De nosotros para los demás. Nuestra condición. Refleja el deseo. Que tenemos para los demás. Eso refleja nuestra condición. Somos egoístas con los demás. Se da vuelta a nosotros. Se da vuelta a nosotros. Nuestra derrota. Es simplemente. Porque no nos interesa. La victoria de los demás. Las cosas que nos van mal. Es porque nos interesa. Nuestra mala salud. Es porque no nos interesa. La salud también de los demás. Y Dios rico en misericordia. Suelta las cosas cerradas. Como soltó contra Job. Para que él despierte. A una actitud fuera de egoísmo. Y su mundo se haga más amplio. Del que él nada más pensaba. Aleluya. Entonces que es. Rápido. Tenemos la salida. No. Lo que quiera que sea contigo. Empieza a pensar en los demás. Esa es la realidad. Para la cual hemos sido creados. De cómo el mundo. Ha llegado a esta condición. Como está hoy. Le empezó Ninrod. Y su padre. Cam. Empezó a trabajar. Para que el ser humano. Pierde el sentir correcto. Del uno con el otro. Pierde el sentir de hermano. Pierde el sentir de familia. Pierde el sentir de unidad. Bajo el gobierno de Dios. Y busque otro tipo de unidad. Una unión falsa. Una unión política. Llegó a ser Babilonia. Y Dios viene y nos llama a nosotros. Salir de Babilonia. Babilonia no solo es su sistema físico. Babilonia. Es un entendimiento. Es un gobierno. Dijo traer a los mejores. Y luego enseñarles las ciencias de Babilonia. De ahí salimos. Tenemos que entender. Que cosas. Estamos tan egoístas hermanos. Que no evaluamos. No sumamos. No sacamos cuenta. Cuanto el pueblo de Dios. Gana con nosotros. Si. Pero creo. Que. Dios despertará. Y era consciente. A su pueblo. Hacia esa realidad. Y cada creyente. Empezará. A alinear sus propósitos. De la manera. Más eficaz. Y más correcta. Si. Entonces se da cuenta. Todas las cosas que el ser humano lo tiene. Se le enfocó mal. Como conversaban los hermanos. ¿No? La Biblia dice. Amar a Dios. Aborrecerle mal. Pero se da cuenta. Satanás lo hace. Que la gente. Ame el adulterio. Ame todo lo que lo hace daño. Pero si lo diera vuelta. Ame el adulterio. Ame todas las cosas que le hace daño. Ame la estafa. Ame la mentira. Pero. Se da cuenta. Odio a su prójimo. Que debe amarlo. El odio debe ser para el adulterio. El odio debe ser para el robo. El odio debe ser para la estafa. El odio debe ser para la injusticia. Y el amor no debe ser para el adulterio. Debe ser para su prójimo. Si. Debe ser por la verdad. Debe ser por una vida digna. Todo se ha dado vuelta. Un enfoque errado. Por el profético. Dios no te va a quitar tu carácter. Lo va a enfocar correctamente. Aleluya. Definitivamente. Estas cosas van a. Repercutir en la vida de cada creyente. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo. Agradecemos. Definitamente Señor. La oportunidad que cada día nos das. De reunirnos alrededor de la curiosa y todopoderosa. Palabra tuya Señor. Que en este tiempo las haces clara. Por la revelación de los siete sellos. Gracias Señor. Por el mensajero que enviaste. Por su vida. Que pudo pagar el precio. Para poder. No pensar solo en él. Pero pensar Señor. En el efecto. Que iba. Traer a escena sobre un pueblo Señor. Aún. Que ni siquiera. Él vivió en este día. Gracias por ese tipo de actitud. Ayúdanos Señor. Como dijo Pablo. A imitar ese tipo de fe. A poder tomar esa actitud Señor. Que estaba en Moisés. Que estaba en cada profeta. Que estaba en Cristo. Que estaba en Pablo. Que estaba en la mano blanca. En cada uno. De aquellos que lograron caminar contigo Señor. Oh Dios. Gracias por mis hermanos. En los diferentes lugares. Que puedan ser Señor. Tan sumergidos. Bajo la gloria y el poder. Del entendimiento de tu palabra. Y empiecen a trabajar en esa esfera. De su mundo invisible. Para poder almacenar dentro de ellos. Señor. Una libertad gloriosa. Una atmósfera Señor. De paz. Contra Señor. Todo aquello que el diablo nos puso. Que podamos salir libres de eso. Y nunca estar Señor. Jamás. Aceptando. Bajo ninguna circunstancia. Ningún sentir errado. Contra nadie. Tú Señor. Tú que te trataron de lo peor. Pero no aceptaste eso. ¿Quién nos creemos nosotros Señor? Ayúdenos a poder. Ser realistas con ello. Porque eso nos traerá grandes problemas. Y luego le echaremos la culpa a las circunstancias. Cuando nosotros somos los causantes. Cuando dejamos que lo que entró a Ninrod entre nosotros. Aleluya. Dios Todopoderoso. Ayúdanos Señor. A dar la bienvenida a tu palabra. Y que podamos nosotros dar entrada. A dar bienvenida a nuestra vida. Lo que dio bienvenida a Moisés. Lo que dio bienvenida a Elías. Jeremías. Y cada uno de los profetas. Y cada uno de tus hijos Señor. Ese mandamiento nuevo. Señor. Que nos regresa al principio. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. El esfuerzo y el sacrificio de cada creyente. Muchas gracias por todo. Los hermanos también en la transmisión. Gracias por todo Señor. Que tu palabra sea una gran ayuda. Traiga salud. Traiga bendición. Traiga sanidad. Traiga fortaleza. Traiga liberación total. Destroce todos los poderes y las almas del infierno. Contra cada uno de tus hijos Señor. Y cada creyente. Pues se beneficie. De la gloria y el poder de tu palabra. Gracias Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias por todo el Señor. Amén. Dios lo bendiga. Aleluya. Estamos agradecidos a Dios por los hermanos. De los diferentes lugares. Hermanas Abí. Bueno. Todos los lugares. Dios lo bendiga hermanos a todos. Amén. Dios lo bendiga. Disculpa. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos Vamos a cantar esta alabanza, con esta alabanza despedimos el servicio Pueden pasar las hermanas y el hermano Arturo Aleluya, cuando salen los carros y ellos, porque Jehová tu Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos No temas ejércitos, al frente va Y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos Prestará, solamente es fuerza tú Para permanecer, nadie te podrá El amanecer, nadie te podrá ser frente, todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Y contra nosotros Aleluya Defenderá Jerusalén, siete truenos despertos invenciles El que fuere débil, será como David Hijo de Sion, alegraos y gozados en la verdad Porque Jesucristo ha declarado Mi pueblo nunca jamás será avergonzado Solamente es fúlzate y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche, nunca te apartes de ella Ni nadie te podrá, ni nadie te podrá de tu vida Y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche, nunca te apartes de ella Todos los días de tu vida Si Dios es quien contra nosotros Aleluya ¡Gracias por ver! Somos soldados, arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar al realismo de David Somos soldados, libres y libres Arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar al realismo de David Somos soldados, invencibles Arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar al realismo de David Somos soldados, invencibles Arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar al realismo de David Somos soldados, invencibles Arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar al realismo de David ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Aprendidos Estos quieren engañar Pero los sellos abiertos están Y revelan su perfecto plan He oído la trompeta sonar Acerta mi liberación Cambio voy a merendar Destruyó el cántaro y la luz desplandece Tomo la trompeña y empiezo a tocar El enemigo cayendo y toca Solo por... Destruyó el cántaro y la luz desplandece Tomo la trompeña y empiezo a tocar El enemigo cayendo y toca Porque una liberación total Solo por veras obtendrás Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos ¡Gracias por ver el video! 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 Pero los sellos abiertos están Y revelan su perverso plan He oído la trompeta sonar Acepto mi liberación A mí no voy a heredar Destruyó el cántaro Y la luz desplandece Tomo la trompeta y empiezo a tocar El enemigo cayendo es total Solo porque destruyó el cántaro Y la luz desplandece Tomo la trompeta y empiezo a tocar El enemigo cayendo está Porque una liberación total Solo con heras obtendrá Aleluya, gloria a Dios Dios les bendiga hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!